La noche es tuya, creen con ustedes el sensei y el master, Arturo Castro. Desde el mar hasta el espacio sideral, y guiados por la rosa de los vientos, portamos los más nobles pensamientos. Los saluda Arcanaza en forma cordial. Convivir es el más sagrado ritual. El diálogo y paz son sanos alientos, fortalecen humanos sentimientos y nos lleva a una conducta vertical. Arcanaza a todos amable abraza y apoya la humana acción que construya el bienestar y equidad de la raza. Haz de la voz luz donde el amor fluya, que la tolerancia haya en toda casa. Sueña, reflexiona, la noche es tuya. La noche es tuya. nuevo musical la noche es tuya nada no es cierto muy bonito siempre la música con todo con música es más bonito como decía para costarle porque la música en vivo siempre es mejor pero eso no estaba en vivo verdad bueno ni modo muy bien exacto cómo estás buenas noches bienvenidos a la noche es tuya el día de hoy hoy es que martes 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 2 verdad es martes 2 de abril martes 2 de abril del 2019 y hoy es martes de comunidad comunitario y hay bastante que platicarle a toda la raza alburera de aquí de arcanaza así es de que no se vayan va a haber tamales bueno maíz para empezar a hacer todo desde un principio gracias el número que de este programa de arcanaza de la noche es tuya maíz mil doscientos sesenta y seis que bárbaro con qué con qué así con qué holgura lo dices así mil doscientos sesenta y seis como si fuera cualquier cosa pero no ya no digo no este se dice fácil porque pues sí sí se dice fácil cualquiera que tenga todas sus facultades verdad en línea puede decirlo mil doscientos sesenta y seis bueno muy bien me da gusto veo la pantalla y me da gusto saludar a patita patita desde zacatecas zacatecas cómo estás patita muy bien muy buenas noches qué gusto saludarlos y pues aquí estamos presentes para quedarnos estas pequeñas tres horitas y disfrutar este grandioso programa y aquí están figurados en en usos horarios el pasado el presente y el futuro estamos transmitiendo desde tres usos horarios diferentes con muchísimo gusto está patita que para ella son que patita las siete las siete las siete de la noche para patita para magui y todos ustedes las ocho y para mí que estamos acá ahorita pasando por estas coordenadas en la estación internacional espacial son las nueve de la noche si este que pues ya lo ven ustedes aún así como quieran nos podemos emparejar también me da mucho gusto saludar ya tenía rato de no ver a elenita la chica del clima del radio y otras cositas con sus miguitas muy buenas noches elenita cómo estás hola hola cómo están ya los extrañaba mucho es que le digo a magui que andaba de de godines pero ya ya volví muy bien no no ni digas ni digas porque aquí magui te cubrió muy bien ni cuenta se dieron no si le extrañan mucho no no si la extrañamos nosotros que sabemos pero la sacamos al aire así claro todo bajo control eso qué bueno que estás ya de regreso este elenita y ahorita platicamos con las famosas miguitas que se están haciendo ya muy populares aún también la alegría que siempre nos ha causado el tener gente ahí en el estudio nos da mucho gusto tener este martes de el de comunidad a don víctor víctor longoria víctor muy buenas noches cómo estás muy bien arturo muchas buenas noches a todos y a usted arturo ojalá que se esté bien donde se encuentre y de nuevo estamos aquí con mucho informes para la comunidad a través de aquí de holding que bueno me da mucho gusto porque siempre que va a don víctor hay mucha información y eso nos da mucho gusto pues hace rato que saludamos que empezamos el programa estábamos pasando precisamente por arriba de lo que era georgia pero como vamos en la estación internacional espacial ahorita estamos exactamente arriba de australia por si alguien quiere un brinco un canguro cualquier cosa si es que vamos volados y bueno ahí en el estudio cuidando a morris y los cuatro repollos pues bueno magui buenas noches muy buenas noches a todos bienvenidos otra vez y estamos aquí en el estudio arcanaza holding el estudio híbrido arcanaza holding en 1102 santa maría esquina con washington y la entrada es por el portón que está por la calle con muy bien magui pues si gustas vamos amiguitas muy buenas noches a todos los que nos escuchan ya como ya lo decíamos ya es martes dos de abril ya se nos fue súper rápido el marzo y bueno como todos los días quiero platicarles sobre el santoral que toca para el día de hoy se trata del santo francisco de paula santa teodicia de cesárea santo juan pablo segundo y santo abundio de como pero hoy les voy a platicar un poco sobre quién fue el santo juan pablo segundo nace un 18 de mayo en wadwis a pocos kilómetros de cracovia de joven tuvo un singular amor por la filología lo que lo llevó a ejercer sus estudios sin embargo con la ocupación de hitler en polonia sus estudios se vieron truncados trabajó como obrero en una cantera de piedra y también se iniciaba en el teatro de palabra viva pero corría siempre el riesgo de ser sancionado por los nazis también ayudó a familias judías a escapar de la persecución su vocación sacerdotal fue después de sus 21 años y emprendió el camino al sacerdocio en croacia en el año de mil novecientos cuarenta y dos para mil novecientos cincuenta y ocho es nombrado obispo por el papa pio doceavo y es elegido pontífice el 16 de octubre de mil novecientos setenta y ocho fallece un 2 de abril del año dos mil cinco y es canonizado en el año dos mil catorce así que ahí le tengo el gatito y pues un día como hoy fallece el papa juan pablo segundo vamos ahora con la información del clima hoy tuvimos un día nublado parcialmente nublado con allí algo de tolecito pero la máxima rondó los veintitrés grados centígrados setenta y tres parenheit mientras que la mínima fue de 16 grados centígrados 60 parenheit con una humedad del 60 por ciento para el día de mañana miércoles tendremos una temperatura máxima de 27 grados centígrados 80 parenheit y la mínima será de 19 grados centígrados 66 parenheit con una humedad del 72 por ciento también tendremos un cielo parcialmente nublado con la posibilidad de algo de solecito y por la tarde por la información del dólar hoy se cotizó a la compra en 17 pesos con 60 centavos mientras que a la venta ronda los 18 pesos con 50 centavos y hablando de dólares déjenme cuento que los puentes internacionales al momento el puente 1 se encuentra con una fila aproximada de 60 minutos de cruce de nuevo laredo a laredo texas en la ready line y el centri tiene aproximadamente 15 minutos de cruce por la fila peatonal se encuentra libre el puente 2 en cambio tiene una fila aproximada de 65 minutos así que ahí tenga la paciencia porque va a tardar un poquito bueno ya habíamos hablado de la semana pasada de diferentes recetas sobre licuados que le pueden ayudar con la salud pero hoy vamos a cambiar un poquito el tema porque quiero platicarles sobre un mexicano que pues fue y si seguirá siendo famoso porque dejó una huella no solamente en méxico sino en el mundo se trata de roberto gómez bolanos mejor conocido como chespirito déjenme le platico un poquito sobre quién fue este personaje tan querido por niños jóvenes y adultos roberto gómez bolanos nació en la ciudad de méxico el 21 de febrero de 1929 es mejor conocido como chespirito fue actor comediante dramaturgo escritor guionista compositor director y productor de televisión es el creador del chavo del ocho y del chapulín colorado entre otros personajes fue hijo de la secretaria bilingüe el sabolaños cacho y del pintor dibujante e ilustrador francisco gómez linares roberto estudió ingeniería en la universidad nacional autónoma de méxico aunque nunca se graduó luego de una larga relación amorosa en el 2004 se casó con florinda mesa quien interpretó a doña florinda en el chavo del ocho inició la trayectoria aproximadamente durante la década del año de 1950 y contribuyó con diálogo para guiones de películas y programas de la televisión mexicana sin duda este personaje nos ha dejado huella y bueno es es increíble el talento de este hombre para para escribir unos personajes tan tan blancos tan tan inocentes y que hasta la fecha yo creo que nos siguen haciendo reír y bueno por último déjeme pasamos a los espectáculos y es que hoy reportan boletos agotados para el estreno de la película de avengers en game los usuarios en redes sociales reportaron muchas fallas en la plataforma de algunas cadenas cinematográficas así como largas filas para comprar sus boletos ya que salieron a la preventa la película que se espera que estrene este 26 de abril pues ya está dando mucho de qué hablar y alrededor de todo el mundo ya podemos ver las largas filas que hicieron los fans y los no tan fans para poder ver este estreno y bueno pues esperemos con ansias a que llegue el día y que pues la película se espera que de el ancho de lo que se espera y pues hasta aquí les tengo las notas para el día de hoy esto fue miguitas de ternura con información que ayuda muchas gracias helenita ya te extrañábamos tu dulce voz gracias yo también ya los extrañaba y eso me hacía eterno y gracias por la información sobre el roberto gómez bolaño es muy interesante claro uno de los de los íconos mexicanos de la televisión mexicana y pues de alrededor de todo el mundo que parece que no pero todavía en muchos países siguen transmitiendo su programa y pues qué más yo qué bonito y quedó también en caricatura yo he visto unas caricaturas que hicieron del chavo del 8 sí así es es increíble lo que este hombre causó con su con su humor tan blanco así es pues muchas gracias muchas gracias helenita te esperamos pronto nos vemos mañana hasta mañana gracias y ahora vamos a pasar aquí a la mesa cuadrada rectangular tenemos hoy martes de comunidad y nos visita el señor víctor longoria buenas noches muy buenas noches mismague y a todos los que están escuchando este yo creo que todos estemos bien en este muy bonito día muy bonita la tarde y este hoy mismague y los que nos están escuchando queremos empezar con este unas cosas un evento que ya tenemos como tres cuatro meses y no me diga hasta quizás más este en holding este que es los todos los como decimos nuestros hermanos que están viniendo de muchos países más allá al sur de méxico y este y vamos a hacer una petición tengo de nuevo a mi invitada mi alumna mi sonia que va a hablar un poco más en detalle en ciertas cosas que le estamos pidiendo la comunidad que nos puedan este apoyarnos si se puede verdad porque pues se entiende que en veces uno no puede pero vamos a hacer una petición y les voy a explicar básicamente lo que lo que está pasando ahorita con todo esto de las caravanas que vienen que han llegado ya saben lo que han escuchado lo que han escuchado lo que trump quiere hacer no voy a llegar en detalles de eso porque pues no no se empresa para este medio pero les queremos a anunciar que holding nos hemos escuchado en la radio en el en las noticias en el teórico que holding ha tomado a por decir este el el lead el de de ayudar de apoyar a los a todas estas personas a todas estas personas familias porque en muchos casos vienen con familias con niños verdad y vienen de muy lejos y holding pues está apoyando como muchos otros lugares en la red o gracias a dios tenemos una iglesia que también ya nos hace otra iglesia que nos está apoyando este hay muchas cosas que se necesitan este y eso ahorita va a entrar en detalle un poco más en detalle mi sonia explicarlo lo que quizás sea alguien que nos está escuchando o alguien que nos está escuchando o alguien afuera del de la ciudad del aredo pero tiene tiene conoce a un conocido un familiar que quizás quiera donar lo que mi sonia utah va a platicar se los agradeceremos bastante porque si estamos esperando que yo no lo yo no soy quien para llamar una crisis y no lo que está pasando ahorita con todos los de los intocomentados que están llegando este a lo que nos están notificando es que va a venir mucho más viene mucha más gente show a través de holding a través de mi soña que aparte de mi alumna es también ella y como otra compañera ese aparte otra gente en holding no nomás ellos han tomado en las riendas para ayudar así este en muchos casos uno no puede venir aquí ayudar venir y cocinar porque pues a veces tenemos 50 75 personas en un golpe así es y ahorita que regresemos del corte vamos a explicar bien bien esta situación y continuamos con lo que necesitamos perfecto compartir vamos al corte ya regresamos con la noche es tuya en estéreo noventa y uno y arcanaza estéreo noventa y uno noventa y uno punto tres una buena costumbre en radio radio x h n oe fm noventa y uno punto tres estéreo noventa y uno con cincuenta mil watts de potencia desde venustiano carranza número tres mil ciento cincuenta y uno colonia juárez nuevo laredo tamaulita noventa y uno punto tres estéreo noventa y uno nuevo laredo tamaulita emisora afiliada a la cámara nacional de la industria de la radio y televisión estéreo noventa y uno una buena costumbre en radio el prd propuso aumentar el salario mínimo en todo el país morena botón no seguiremos luchando para que el salario mínimo aumenta 176 pesos por ocho horas de trabajo no es suficiente pero es un buen inicio que suba tu salario si es posible no hay pretextos exige a los diputados de morena que apoyen esta propuesta del prd y el salario suba en todo el país prd el desabasto de gasolina nos ha dejado una gran lección no podemos depender tanto de ella y además cada vez nos sale más cara tenemos que hacer algo diferente otros países están apostando por energías alternativas y méxico no se puede quedar atrás por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y renovables aquí están nuestros votos movimiento ciudadano el proceso electoral de 2019 es una oportunidad de contribuir con nuestra comunidad formar parte de estas elecciones con mi voto y también como observador electoral me llena de orgullo fortaleceré la democracia verificando todas las actividades de principio a fin tú también como todos los ciudadanos puedes ser observador electoral participa y tengamos unas elecciones limpias justas y transparentes conoce más en mine punto mx porque mi país me importa participo y fortalezco nuestra democracia iné ven con tu familia y amigos al zoológico de nuevo laredo y conoce al rey de la selva alimenta a las jirafas convive con animales de granja aprende de otras 118 especies que tenemos para ti y sorpréndete con los reptiles del arquitecto martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde 30 pesos por persona y unos 10 gobierno de nuevo laredo cada día mejor hoy nada al margen y nadie por encima de la ley la nación podrá recuperar bienes que se hayan perdido por la corrupción enriquecimiento ilícito encubrimiento delitos cometidos por servidores públicos entre otros en un frontal combate a la corrupción y la impunidad el senado aprobó reformas constitucionales en materia de extinción de dominio senado de la república cercanía y resultados y la magia de la noche es continuamos frontera beer garden localizado en 33 01 san bernardo abierto de miércoles a viernes de 7 de la tarde a 12 de la medianoche y los sábados de 6 de la tarde a 1 de la mañana encontrarás comida música bebidas y diversión al aire libre si el lugar del que todos están hablando visítanos ubicados en san bernardo 33 01 de miércoles a viernes de 7 de la tarde a 12 de la medianoche y los sábados de 6 de la tarde a 1 de la mañana frontera beer garden dile adiós a todos los endulzantes artificiales y endulza tu vida naturalmente con miel de abeja en polvo fino holy hype es todo lo nutritivo que la miel de abeja aporta mismo sabor y propiedades en una práctica presentación la puedes adquirir en laredo texas en green house and smoothie densa y sushi metate el quinto sol en nuevo laredo el semillero y en san antonio en the juice experiment miel en polvo holy hype un delicioso sabor para tu fino paladar y continuamos aquí en la noche es tuya le cedemos el micrófono a ver adelante don víctor muchísimas gracias magri como estábamos platicando de que holding ha tomado el el líder para ayudar a toda esta gente los los que vienen en la en la caravana no los últimos semanas y en los últimos seis siete meses y este y si puedo enfocarme un poquito en darles un comisión un shout out a las personas que nos han apoyado este al señor daniel de mi abuela restaurant él misma que nos ha estado apoyando que nos ha estado mandando almuerzo y quizás en veces en las noches un poco de comida para todos los los que se están quedando aquí en holding y también de también quisiera darles este las gracias al al banco de alimento laredo regional food bank también muchísimas gracias porque nos han estado apoyando increíblemente es 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 increíble lo que la ayuda que nos han dado y así como ellos hay varios otros pero pues yo ahorita no más me apunte esos dos pero hay mucha gente quisiera nombrar a todos pero si les quisiera darle a estos dos lugares este el el las gracias porque desde el inicio de esto han estado con nosotros y les doy las gracias a ellos dos o dos lugares pero aquí ya se lo voy a pasar a mis a mis soña soña este le va a platicar un poco de lo que ella ha visto y como la comunidad de laredo obviamente los que nos quieran apoyar también verdad si es si es alguien de nuevo daredo con gusto aceptamos su ayuda yo sé que hay necesidad en todos los lugares pero se lo voy a pasar a mi soña para que ella les pueda platicar un poco más en detalle y y las cosas en particular que que se necesitan hoy ok sonia si buenas noches buenas noches a todos este estamos aquí reunidos hablando cerca de las personas que están refugiados este algunos vienen por unos días unas horas algunos no tienen ni a dónde llegar y pues aquí se quedan aquí se bañan aquí comen este tenemos una capacidad de 50 personas pero a veces llegan más este se llena la oficina de de holding aparte de los cuartos están completamente llenos es así como van llegan van y llegan familias y afortunadamente pues aceptamos familias verdad porque muchos lugares no los aceptan con niños ya nada más los miran que trae niños y no los van a aceptar este necesitamos bastante donación ahorita lo que están necesitando mucho son mochilas para guardar sus cosas porque ya van de viaje y pues ya no pueden llevar tanta cosa sus cosas las llevan en bolsitas se les rompen sus documentos vienen sin nada prácticamente yo nada más lo que traen puesto a veces vienen descalzos a veces en chanclitas sus tenis no traen cintas a la mayoría y por los tiempos verdad también vienen muy muy enfermos muy malitos si les proveemos medicina gracias a dios hemos tenido muchas donaciones pero es mucha la gente es bastante el apoyo que la comunidad nos ha dado y se los agradecemos bastante y estamos este exhortando verdad a quien quiera donar a quien quiera ayudar es bienvenido se lo agradecemos de todo corazón se están necesitando mochilas se están necesitando toallas desodorantes para hombres ropa interior de preferencia si se puede nueva para dama y caballeros pues la ropa interior es un poco delicada verdad las toallas femeninas los pañales las wipeys y los calcetines pues están fríos todos vienen enfermos los lugares aquí todos son fríos y pues se necesitan algo calientito y la mayoría va para arriba no se quedan vienen de paso casi todos van para miami nueva york florida van muchos lugares al norte necesitamos aguas embotelladas todo lo que puedan tener de comida en lata igual si no es en lata también tenemos cocina podemos cocinar nos ayuda mucho también metan en house pero a veces no nos ayudan o más bien no se puede verdad es mucha gente es demasiado tenemos un límite les damos un límite a ciertas personas y pues para cuando acordamos ya tenemos a veces el doble eso se necesita más comida y más que nada el papel sanitario los artículos para limpieza porque pues aquí donde están también tenemos que que limpiar verdad hay muchas cosas que se necesitan pero lo que sea es bueno lo que ustedes en lo mucho poco que puedan donarnos se los agradecemos mucho dios se los va a recompensar se los va a multiplicar les damos muchísimas gracias por todo el apoyo a la comunidad porque ya hemos tenido bastante pero pues como les digo así vienen así van vienen dos tres familias llegan cuatro o cinco y así estamos todos los días gracias a dios pues tenemos apoyo verdad y les agradecemos otra vez le damos gracias por todas las donaciones que puedan hacer son bien recibidas son cuando cuando hay gente que bueno que no está aquí y quiere donar lo pueden hacer por facebook verdad claro por supuesto lo pueden hacer la página en la página es holding institute holding institute si es a ver déjame buscarla para poner a holding institute community center así es y ahí hay un botoncito que dice donar así es y ahí también pueden donar si los que nos están escuchando y quisieran ayudarlo pueden hacer por medio de facebook claro que sí y es bien recibido igual como les digo personalmente también pueden venir si necesitan ver están bienvenidos para que miren las instalaciones miren cómo la gente está pueden hablar con ellos lo que han pasado su odisea a dónde van y muchos no tienen ni a dónde ir pero pues las necesidades por algo estamos aquí sí y también aclararles que no no se quedan la mayoría pues si se van es continúan y por eso hay que conseguir esas mochilas los backpacks que les hemos estado recordando que si tienen algunos backpacks ahí en su casa que no usen pues aquí si los podemos usar verdad muy bien sonia muchas gracias gracias ahorita me pasas la lista para publicarla buenas noches buenas noches muy bien victor vamos a recordarles de la clínica mañana y una clínica de salud si si mañana de nueve a tres en holding en 1102 tenemos una clínica para las personas que quieran venir a checarse la presión o la azúcar todo eso ustedes vénganse de nueve a tres perdón y esto es para adultos empezamos con eso y luego les recordamos que tenemos consejería para individual para matrimonio este no hay edades porque pues ya se entiende que hay hay unos unas problemitas entre puede ser una matrimonio recién nuevo es verdad nuevecitos recién casados o quizás ya tienen más tiempo aquí hay y también tenemos este consejería para toda la familia si acaso quieren venir con toda la familia obviamente nomás hablen al 7 18 20 70 hagan un una cita y se les va a dar esta consejería gratis 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 aparte de eso tenemos empezamos con las clases seguimos con las clases del civismo en estas clases ya se iniciaron este el costo por 10 meses es 100 dólares en esta en esta clase se enseñan las clases en inglés porque cuando uno presenta el examen en estas clases se enseñan las preguntas repasan las preguntas y hay que saberse las en inglés y ya no hay de español ya no hacen que si tiene uno tiempo aquí eso ya no existe los únicos requisitos los únicos este requisitos bueno cosas que por decir que hacen para ayudar a la gente es alguien que esté como handicap que esté incapacita incapacita pasado le hacen un tipo de arreglos quizás lo pueden en la computadora o algo así pero lo que es el idioma pero lo es el idioma es en inglés siempre sí bueno desde ya tiene como unos dos años que para acá que se de ahorita al presente que es en inglés pero si hay gente de cierta edad que ya se va a hacer en español no a lo que yo entiendo no ya no ya no en eso este lo hacemos me dan una chanza lo voy a llegar a fuera de la con el comercio y lo checo pero eso es algo que yo este pero lo importante es que sepan que estas clases les van a repasar las si todas son cien preguntas son bueno son tienen que aprender cien preguntas porque uno no sabe cuál te van a preguntar te van a hacer cinco o diez y a veces la entrevista empieza en el elevador cuando uno piensa estás vas con alguien y es el que te va a entrevistar exacto pero hay que practicar porque si ha pasado eso hay que saber pero hay que saber en el conocimiento yo ahorita les digo es en inglés muy bien mejor aprenderlo en inglés pues de una vez como estamos en este país y aquí es el inglés ok seguimos con las clases de inglés en los lunes miércoles tenemos dos horarios de nueve a uno de una tres el costo es cincuenta dólares por tres semanas son dos horas dos veces por semana por tres semanas también los lunes y miércoles el mismo horario de nueve a once de una tres las clases de computación muy bien tenemos el beginners y luego el avanzado y luego tenemos la clase que señor longoria enseña que es los martes y jueves hay así señor longoria este es los martes y jueves dicen quién es señor longoria ay pues señor quién es quién es ay pues no sé ahorita lo buscamos este es de cinco y media es de cinco y media a siete y media ok y eso es excelente y soña pues es una de mis alumnas y luego también tenemos las clases de lenguas de señas lenguaje de señas esos ya empezó bueno ya va a acabar ya se va a acabar si acaso quieren venir a ver de qué se trata pueden venir a ver pero ya no se pueden quedar a lo que no 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 más son los miércoles y avanzan para terminar pero si quisieran venir nomás para observar el maestro y la clase y cómo la maneja estuviera muy bien para que uno pueda venir sin tener que pagar en verano va a haber otra y si en el verano lo que me dijo me charlada me mandó un texto me dijo que para verano les damos que se animen al verano sí y magui pues usted puede hablar de esto porque usted es alumna es excelente clase eso es todo lo que va a decir esto es todo lo que va a momento a muchísimas gracias mucho mucha información ok seguimos con la clase medical assistant esta es la ayuda excelente ayuda excelente ayuda para aquellas personas que quizás no tengan este la seguranza para pagar las medicinas o quizás si la tienen pero no paga ciertas medicinas o el copay es el copay es un poco caro verdad lo que no paga el inicio cuando vamos a ver a un doctor eso se le puede ayudar tienen que hablar al 7 18 30 0 2 hablen con la señora ángela gonzález tienen que hacer cita cuando ella les le dé la llamada o les conteste en ese entonces este ella les va a les va a dar los requisitos que tienen que traer para cuando vengan y platican y luego se toma en cuenta lo que se califica el es muy bajo son mucha de la gente que habla les califica pero es una gran ayuda no me caso de decirlo porque mucha gente que ha venido hay me strong goya muchísimas gracias me están ayudando con la medicina para el cáncer me están ayudando con la medicina para esto es una ayuda muy es una ayuda muy grande honestamente y hay que hay que aprovechar cuando hay hay este tipo de ayuda porque quizás mañana no lo haiga si hay que aprovechar la rita que está aprobado ese proyecto si exactamente seguimos con este jueves yo los invito a todos va a haber un health fair en el en el en el parque el parque las castañeda a mcpearson si hay holding va a estar mis mis gonzález como mis la enfermera de aquí de holding que tenemos mis cristina y mis longoria y se no otra vez quién es mis de longoria quién es búsquenlo búsquenlo este ahí vamos a estar vamos a tener hay un puesto vamos a tener más informes lleguen a saludarnos ahí miren mis de longoria y me pueden conocer a mí si vayan a ver a mis de longoria tragan la cámara y todo eso para que me tomen fotos y la pluma la pluma para el autógrafo no para eso no manita no no he llegado para tanto así no he llegado para tanto así pero vamos a estar va a ser de 10 a 2 en el parque blas castañeda y va a haber no nomás de holding va a haber diferentes agencias con muchos informes mismague y muchos informes para la comunidad si acuérdense que si siempre hay ayuda yo siempre digo a la gente porque me preguntan mis longoria que donde que donde hay que informarnos obviamente como yo soy el el que van dando los volantes todo eso es importante de que yo tengo que saber pues porque la gente mucha gente me habla a mí para algo que quizás holding no ofrezca y hay que saber porque pues decirle me le digo mañana pues le digo pasado pues se me olvida mi mente no anda también mi mente pero bueno hay que buscar porque siempre en algún lugar si hay alguna feria de salud exacto hay información si y siempre hay mucha gente de diferentes agencias este centro comunitario como holding y hay que saber que hay mucha mucha ayuda y muchos programas van todas las agencias que tienen programas para ayudar a la comunidad esto viene a través de mis velma la city council woman así ella es una de las que una de las que lo está organizando y también pillars y pillars es el correcto pero a lo que yo entiendo es un lugar donde un chamaco que quizás o persona no nomás chamaco muchacho que tenga problemas que quizás esté pensando en si son como consultorias también consejeras consejería consejería donde uno pueda ir y pueda practicar porque meses muchos no cuando tienen alguna crisis emocional una crisis emocional exactamente misma este y ahí y pillars ahí va a estar y es muy buenos informes de qué horas a qué horas es el jueves ya lo dije otra vez porque no es el jueves el 4 de abril de 10 a 2 gracias muy amable seguimos con la clase nomás les recuerdo que aquí en holding tenemos a christina y está aquí evicada que también es mague bueno aquí en mi vecina cerquitas es la enfermera está aquí full time y ella también ofrece ese diferentes chequeos que puede uno venir hay un costo muy pequeño como unos cinco dólares o algo pero si alguien quiere de repente nos entra un calambre o algo vengas en a holding si se empiezan a sentir mal pueden venir a ver si no porque ya está aquí de 8 a 5 está cristina acaba de regresar porque se acaba de aliviar tuvo su bebito este pero ya regresó full time aquí está ok y luego nomás les recuerdo que estamos por iniciar muy pronto las clases de nutrición y las clases de jardinería 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 eso está por iniciar más informes les vuelvo a repetir el teléfono 7 18 20 70 ya ese teléfono ya lo sueño en la noche yo creo está bien pero repítelo para que la gente también lo sueño 7 7 18 20 70 muy bien ok les recuerdo porque hay que hay que hablar de lo que viene en el futuro y el futuro es en julio julio 2019 en unos meses ya vamos a empezar el campamento de verano aquí en holding para los estudiantes solamente para de primaria chiquitos chiquitos exactamente el costo bueno yo sé que mr smith el director de aquí de holding siempre lo mantiene muy bajo un dólar al día son diez días diez dólares así se les da el almuerzo y la comida no que va digo ya más no hay comparación si pues si quieren ya hablar o pedir unos informes o quizás se quieran apuntar de una vez haganlo porque es cupo limitado sí 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 lo es muchísimas gracias a les recuerdo el la ayuda del al pantry el dispensa la dispensa dispensa o ya cambió un poco dispensa ya como dijo no no es que usted me revuelveme díganlo otra vez despensa despensa tenemos unos cupones para despensa bueno pues no son cupones pero bueno son vouchers ok eso es solamente los martes las primeras 20 personas son las que se les va a dar como dijo mague el cupón tienen que levantarse temprano y venir para hacer uno de los primeros 20 y recibir su voucher y pueden llegar antes pero él se empiezan a dar los cupones o los los volantes de 10 a una solamente no más los martes no más los martes no más los martes a levantarse temprano si seguimos con la ayuda es programa para asistencia eléctrica eso no es a través de holding esto es de web county community action agency no les puedo no me no me digan no me traten de decirme me soronguera lo debo comer si me dice cuánto no no tampoco no es mucho dinero mucho dinero que el condado tiene es una ayuda que se les da es obviamente como todos los programas tiene que uno a aplicar fíjate que a veces esa es la flojera que le da la gente que tiene que llevar la documentación los papeles y tiene que aplicar pero vale la pena vale la pena honestamente vale la pena porque les ayudan y pagan pues les ayudan a pagar sí sí porque este lo mínimo hoy ya cambió un poco de comparado al año pasado lo mínimo es mil dólares que se ayuda para pagar la luz lo mínimo lo mínimo mil dólares o si califica le van a ayudar con lo mínimo lo máximo lo máximo perdón es mil doscientos pero la aplicación no no la puede pedir en inglés o en español y que la hagan de una vez porque vienen los calores no no si allá llegaron como que vienen este y para esto pueden levantar las aplicaciones en los centros como comunitarios que les voy a mencionar fernando salinas lilia pérez y larga vista pero cuando la llenen la aplicación solamente se puede se tiene que entregar en el fernando salinas community center que está por renos y es el si 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 ella está en el segundo piso usted vaya y la entrega ellos la van a checar no no la van a dejar que se retire de ahí hasta que la cheque sí y asegurar que no hay nada pendiente el segundo piso exacto no vayan a llegar y digan hay aquí no es no no ahí y pregunten por mí son mis amigos el señor pantoja que es el director de ese centro comunitario y mi y mi amiga rosie perfecto que son excelentes personas ellos no son de este programa pero ellos son los que se encargan del centro en general por decir sí ellos los van a guiar hay varios hay varios programas allí en ese centro comunitario ok y pienso que ya esto no quiero más a no el a los backpacks así ya otra vez para que traigan muchos bueno les digo que tenemos un programa con este en conjunto con arcanaza este no sé cuánto salga traigo mague pero te les digo he traído varios sí ha traído varios yo no miro ni uno pero ok están escondidos pero este señores aquí los que nos están escuchando aquí si tienen backpacks no estamos pidiendo nuevos no nuevos no tampoco no nos traigan usados o que el perro lo mordió porque pues tampoco no no o sea tampoco que estén agujerados exacto que no sirvan en que tengan la función en buenas condiciones que es el que dejaron porque le regalaron el de superman y pues ya no quiere el de batman exacto exacto o quieren ese tipo de de wonder girl y ahora quieren de wonder woman apóstoles de wonder girl este cuánto nos va a traer sir aquí los dos que nos están aquí escuchando no se me pongan nervioso sir nomás dígame cuánto es que sus nietos ya son grandes no importa sir puede ir usted bueno le agradezco sir usted sir allá atrás porque no está escondiendo el mundo también tiene nietos ah bueno tráiganos sir los vamos en vivo sir los voy a poner o así aquí que si hay hay que hay que ayudar porque la semana que entra pasas lista a ver quién trajo sí por favor porque se se está perdiendo mucho y no nos están apoyando no no se crean no muchas gracias a todos les les pido mis mis rezos a todos que nos han apoyado con esta lo que iniciamos en la plática de los 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 inmigrantes que están llegando este van a seguir viniendo sobre nuevo les digo por favor a aquellos que puedan lo pueden venir a holding pueden traer lo que me soña dijo si quieren donar este dinero a través online en facebook si quieren hacerlo aquí en holding pueden atraer un cheque se lo entregan al pastor o a la señora smith obviamente el cheque lo ponen a holding community center muchísimas gracias magui a todos por su atención y ojalá que les dio un poco más de más detalle en todos los servicios y los las clases que tenemos a ver el teléfono otra vez el teléfono de holding si a ver cerrado 7 18 20 70 pero ponte el micrófono acá 7 18 7 18 9 5 6 7 18 20 70 20 70 exactamente bien fácil está muy fácil sí y estamos en 11 0 2 santa maría y si quieren estacionarse en el estacionamiento se dan la vuelta por la calle davis antes de cruzar la vía de tren a su mano derecha ahí se estaciona ahí está el portón y recordarles que la feria de la clínica de salud es mañana en la mañana de 9 a 3 45 de la tarde mañana aquí en así dice aquí 9 de la mañana 9 de la mañana y este es para que se chequen el azul la azúcar la presión el teléfono el peso y todo eso como andan del corazoncito como andan del corazón exacto y esto es gratis y son para adultos y es para eso si no están escuchando en el hamilton por favor véngase mañana le hablo a mis pérez es mi contacto allí para que se vengan todos los del hamilton bueno no más del hamilton de todos los lugares y todos los que están si no no si porque hay que checarnos hay tiempo porque es hasta las 3 45 exactamente muy bien pues muchísimas gracias por su colaboración por toda la información que nos has traído hoy como siempre muchas gracias y pues vamos a ver todos los backpacks que te van a traer ojalá porque ya los puse aquí este ya les puse una pistolita para que nos hagan más y ahorita voy a poner esta lista que me está dando sonia muchas gracias sonia para que si tienen alguno de estos artículos nos los traigan aquí a holding para ayudar a estas familias muchas gracias pues excelente que les pareció mande no como que relaja mira todo bajo control no no te pongas tenso muchas gracias bueno pues vamos a ir al corte y regresamos gracias buenas noches ya regresamos con la noche es tuya en estéreo noventa y uno y arcanaza público estéreo noventa y uno una buena costumbre en radio estéreo noventa y uno x h n o e f m f m noventa y uno punto tres con cincuenta mil watts de potencia desde venerciano carranza número tres mil cinto cincuenta y uno colonia juárez nuevo laredo tamaulita nuevo laredo tamaulita estéreo noventa y uno una buena costumbre en radio emisora afiliada a la cámara nacional de la industria de la radio y televisión estéreo noventa y uno se siente bien tener libertad para decidir así elegí ser doctora porque quiero contribuir con mi país en las decisiones importantes de mi comunidad también he decidido participar por eso aunque perdí mi INE solicité una reimpresión idéntica y con ella podré votar en las elecciones del próximo 2 de junio si perdiste o te robaron tu INE no te preocupes puedes solicitar una reimpresión idéntica a la que tenías acude a cualquier módulo del INE tienes hasta el 20 de mayo para tramitarla porque en la democracia contamos todas contamos todos INE cuando pienso en Tamaulipas vienen a mi cabeza un montón de cosas recuerdo aquellos días tristes en los que dejamos de creer por suerte los tamaulitecos somos fuertes y los sueños nunca se apagan nunca la atención médica y la ayuda alimentaria han mejorado los jóvenes tienen más oportunidades la seguridad y la confianza han vuelto a nuestras familias cada vez hay más razones para creer este es el Tamaulipas que quiero acción nacional el cambio hacia adelante propaganda dirigida a los militantes del PAN el proceso electoral de 2019 es una oportunidad de contribuir con nuestra comunidad formar parte de estas elecciones con mi voto y también como observador electoral me llena de orgullo fortaleceré la democracia verificando todas las actividades de principio a fin tú también como todos los ciudadanos puedes ser observador electoral participa y tengamos unas elecciones limpias justas y transparentes conoce más en INE.mx porque mi país me importa participo y fortalezco nuestra democracia INE soy Pablo Ortega Pitcher participé con los tecolotes de Nuevo Laredo en 1995 en este campo se vivieron grandes glorias de los tecolotes gracias a nuestro presidente Enrique Rivas por traer el béisbol a nuestro nido el parque la junta gobierno de Nuevo Laredo cada día mejor el calor puede ser divertido y también fatal ten mucho cuidado con los autos nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol bebés, niños, adultos, ni animales de compañía ni siquiera por unos minutos ni siquiera con la ventana abierta siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia el calor es vida siempre con precaución Sistema Nacional de Protección Civil Despacho Contable Chapa Mejorada ubicado en Reynosa 1212 presenta maravillas de la historia de Tenoch a la fecha con Enrique Chapa Mejorada en esta edición nos maravillamos con la historia de la revolución mexicana te compartimos los mitos y datos curiosos de la revolución mexicana una revolución sui generis la revolución mexicana es el único movimiento político en el cual su principal propulsor Francisco y Madero dio a conocer la fecha exacta del levantamiento de armas en el plan de San Luis Madero dio a conocer una sola fecha sino también la hora en que iniciaría la lucha contra el régimen autoritario de Porfirio Díaz Madero invitó a los mexicanos a levantarse en armas el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde el segundo nombre de Madero era Ignacio y se le han cambiado por Indalesio aunque algunos libros aseguran que el segundo nombre de Francisco y Madero es Indalesio en realidad no existe un documento o testimonio que lo pueda comprobar incluso la fe de bautismo del líder revolucionario señala que su nombre es Francisco Ignacio pues sus padres eran devotos de San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola me despido con un pensamiento de Quique Imani sé noble sé justo con la nobleza franca y ama al hombre que sabe amar al prójimo despacho contable chapa mejorada ubicado en Reynosa 1212 teléfono 713-1604 trajo para ti maravillas de la historia con Enrique Chapa Mejorada de lunes a viernes a esta misma hora por Estéreo 91 una buena costumbre en nuestra historia y Radio Fórmula Nuevo Laredo la magia de la noche de Estudia continuamos padresmodernos.com muchas gracias Maggie muy buenas noches a todos mis compañeros espero que Arturo esté teniendo un estupendo viaje pues bienvenidos a este espacio de padresmodernos.com mi nombre es Elide López y el día de hoy vamos a hablar de las emociones y la importancia en la comunicación las emociones son fundamentales en la comunicación asertiva con nuestros hijos la amígdala es una de las estructuras del cerebro que maneja las emociones y en la cual está el secreto para tratar a los adolescentes para nosotros los humanos las emociones configuran una respuesta compleja debido a número uno que las reacciones automáticas de defensa protección y supervivencia son perfiladas genéticamente por el largo proceso evolutivo segundo es que los efectos de las acciones hormonales nos afectan y tercero que los comportamientos sociales de los individuos cimentados dichos comportamientos en los enfoques o maneras de pensar de las personas es decir en sus estructuras paradigmáticas son los que hacen que nos comportemos de cierta manera estas tres categorías lo que hacen es que nos determinan como personas son factores son factores que nos constituyen en uno de los motores fundamentales de la evolución humana por ejemplo en los procesos de comunicación verbal las emociones juegan un preponderante papel pues sólo el 7% del significado está en las palabras que se dicen el otro 38% del significado de lo que hablamos es para lingüístico pues depende del énfasis y de la forma como se dicen las palabras y en el contexto espacial y temporal en cual las palabras son dichas y el 55% del significado de las expresiones faciales es lo que realmente denota los íntimos estados emocionales desencadenados por los procesos de comunicación verbal es decir que cuando nosotros estamos hablando con las personas nuestro lenguaje corporal si no es congruente pues está mandando un mensaje completamente diferente al que quisiéramos mandar genéticamente hablando el cerebro las emociones están bajo la influencia y el control de un circuito especial conformado por la amígdala que hemos hablado mucho de ella la cajita de Pandora la corteza órbito frontal la corteza anterior cingulada y la insula son estructuras importantes del cerebro pero bueno no es una clase de anatomía no vamos a hablar mucho de ella pero si vamos a hablar de la amígdala sin embargo nada en el cerebro como en todo organismo viviente incluyendo planetas y galaxias actúa aisladamente dichas áreas del cerebro al procesar las emociones influyen e interactúan con otras áreas del cerebro del sistema nervioso del plexo solar que está ubicado a la altura del ombligo del plexo cardíaco que está ubicado en la parte del corazón y con todo lo que nos rodea tener un mejor control de las emociones requiere que activemos con mayor regularidad el hemisferio derecho ya que es a través del hemisferio derecho que nosotros podemos manejar nuestra inteligencia emocional algunas prácticas sencillas pues recomendables para que lo practiques en casa serían las siguientes escucha música clásica la música clásica la música clásica armoniza la actividad cerebral diversos estudios han demostrado que entre un 25 y un 40 por ciento de más productividad personal se logra cuando se escucha música clásica por las ondas que maneja y en la forma en que baja las ondas del cerebro esto es especialmente útil cuando se estudia el escuchar música clásica también ayuda a disminuir el estrés esto ya es una práctica común en muchísimas empresas en las cuales la música ambiental se ha instalado desde hace décadas en los entornos laborales especialmente en las oficinas esta técnica pues muchos la conocemos y es lo que se llama musicoterapia hay que acostumbrarse a leer textos que motiven e inducen el pensamiento positivo apréndete de memoria uno o dos textos de este tipo y cada vez que tengas una oportunidad pues recítalos mentalmente para ti mismo ello ahuyenta los pensamientos pesimistas negativos y va conformando centros de retroalimentación positiva en las estructuras internas del cerebro al actuar sobre los mecanismos de la mente subconsciente vas dejando esa información una manera excelente de hacerlo es a través de las canciones las canciones lo hemos dicho una infinidad de veces son un mecanismo de programación muy muy fuerte por lo cual debemos de cuidar qué es lo que nuestros niños escuchan y qué es lo que están cantando porque eso modifica conductas porque va directamente al subconsciente yo te recomiendo que escuches un grupo que se llama impacto positivo aparte de que tienen canciones muy modernas muy movidas tiene unas letras muy muy positivas la siguiente recomendación es que trates de reunirte con amistades que sean asertivas positivas afirmativas cuyos enfoques de vida sean analtecedores es decir que todo el tiempo de alguna manera entre ustedes se estén echando porras ricos en ver siempre el sentido positivo de las circunstancias y los eventos que crean firmemente en los mejores valores del ser humano que tengan siempre una actitud positiva hacia la vida en general y estén prestos al buen humor y que propongan para lograr las más grandes ideales del espíritu humano es decir como te decía que hagan un grupo de apoyo mutuo o que se integren a grupos de interés que generalmente se reúnen una o dos veces a la semana en los cuales se tocan y practican estos temas de alta motivación positiva indaguen en tu colonia en tu escuela o en tus grupos de amistades o en la misma parroquia en la iglesia y chécate cuáles son esos grupos hay grupos muy muy interesantes incluso hay grupos de profesores que les gusta hacer este tipo de reuniones al interior de las instalaciones de la escuela que suministran apoyo a los papás o las tutorías estudiantiles a los chicos que necesitan apoyos emocionales o algún tipo de estas situaciones algunas posturas de yoga son especialmente útiles para llevar más oxigenación al cerebro y rigando la red vascular fina de todas las áreas cerebrales propiciando así mejor interconductividad de las neuronas y llevando más neuronas a los procesos emocionales y cognitivos por supuesto la mayor forma de llevar oxígeno a tu cerebro pues es el ejercicio físico frecuente es especialmente recomendado para oxigenar todos los sistemas orgánicos mantener el estrés a raya tener mejor claridad mental una mejor perspectiva en nuestros procesos de estudio de aprendizaje de enseñanza y generalmente mantener un excelente estado de salud por ejemplo si tú caminas vigorosamente durante 30 minutos 3 o 4 veces por semana rinde mucho más que 4 horas de ejercicio el fin de semana un ejercicio vigoroso es aquel que al caminar puedes todavía platicar con la persona que va junto a ti sin perder el aire pero que al mismo tiempo te está haciendo sudar en las instalaciones universitarias en las escuelas aquí en Laredo en los pues puedes encontrar muchísimos lugares en donde puedes ir a hacer ejercicios incluso hay departamentos conjuntos de departamentos que tienen su propio gimnasio y te pueden ayudar y hay gimnasios bueno gimnasios particulares que también te pueden dar otro tipo de ejercicios que este pueden mantenerte con una excelente calidad de salud preocúpate por ingerir alimentos que aporten al cerebro y al sistema nervioso suficientes nutrientes y que además mejoren su fusionamiento y faciliten el aprendizaje una nutrición bien balanceada es una garantía de un funcionamiento excelente del cerebro y del sistema nervioso además de ser un requisito indispensable para lograr altos niveles de aprendizaje muchas veces el mal humor de los muchachos el mal humor de las personas tiene que ver con altos niveles de azúcares el cerebro no lo puede manejar y esto hace que se altere el sistema nervioso tienes que cuidar tus carbohidratos procurar no comer muchas azúcares artificiales muchos caramelos las cosas que te generen muchos carbohidratos en el organismo hacen un desbalance a nivel de cerebro independientemente de que te pueden ocasionar obesidad o cualquiera de esas situaciones el cerebro requiere de muchísima agua y de mucha energía pero esa energía necesita consumirla a través de la fruta de las verduras verdes de los vegetales entonces es importante que tu niño tenga una nutrición balanceada porque eso le va a permitir aparte de aprender mucho mejor va a ser más fácil para ti comunicarte con él porque no va a tener un sistema nervioso alterado por la cantidad de azúcar y esto no tiene nada que ver con la hiperactividad dedícate a ti mismo un tiempo diario para reflexionar interiorizarte meditar empieza con 5 minutos 10 minutos 15 minutos ve aumentando el tiempo retírate diariamente donde no seas molestado o interrumpido para relajar el cuerpo respira sé consciente de tu mente de tus emociones y haz un ejercicio retrospectivo sobre tus actividades diarias identificando aquellos comportamientos que no te agradaron en programación neurolingüística nosotros le llamamos editar el día pero bueno eso requiere unos ejercicios más específicos sin embargo si puedes hacer una retrospectiva un análisis una reflexión de aquellas cosas que no te agradaron que no te gustaron y que probablemente te provocaron incomodidad molestia enojo y una vez que los detectas y que encuentras cuál es el foco pues sácalos de tu vida analízalo decide que eso no va a volver a suceder y es una manera de ir mejorando la cuestión de la inteligencia emocional o simplemente desastre de aquellas energías desgastantes no ocupes tu tiempo en aquello que no tiene ningún sentido las potencialidades el tiempo el objetivo es identificar rápidamente en qué estamos fallando y por supuesto pues corregirlo porque de otra manera pues no sirve de nada nuestros hábitos nocivos hay que quitarlos hacerlos a un lado lo que nos conviene en este momento es tener una visión positiva hacia nosotros y manejar las circunstancias y esto incluye cuando nosotros nos enojamos con nuestros hijos cuando nos discutimos en casa cuando tenemos algún problema en el trabajo bueno pues hay que empezar a separarlo no llevarlo a la casa o no llevarlo al trabajo la cantidad de tiempo que dediques a este tipo de ejercicios debe progresar hasta que seas capaz de hacerlo durante una hora practica diariamente este tipo de ejercicios porque tienen grandes grandes beneficios entre ellos el de minimizar el estrés hacer saneamiento interior para lograr unas estructuras actitudinales emocionales y cognoscitivas más sanas y lograr el autoconocimiento de nuestras propias debilidades y de nuestra real valía y potencialidades que realmente más que debilidades nos debemos de enfocar en nuestras fortalezas porque esto nos va a llevar a conseguir lo que es nuestra inteligencia emocional la inteligencia emocional no es otra cosa que la inteligencia intrapersonal e interpersonal que es la manera en que nosotros nos vemos o la manera en que este el mundo nos percibe pues la experiencia la investigación recopilada en más de 120 años ha demostrado que los clásicos hemisferios cerebrales no están precisamente divididos por la fisura lateral característica sino por los tipos de procesos cognoscitivos en los cuales se ha especializado el lento proceso evolutivo de la especie humana durante los últimos 6 millones de años esto quiere decir que cuando nosotros hacemos consciente esos procesos de pensamiento un neuromito que necesitamos hacer a un lado y quitar ya de nuestras vidas es que nuestro cerebro nada más utilizamos el 10% eso es una falsedad porque como te dije todas las estructuras del cerebro no actúan de manera solitaria actúa todo tu cerebro de lo que hablamos es de la capacidad que tienes para cambiar de la capacidad plástica que tienes para aprender todos los días se ha demostrado de manera suficiente que el ser humano puede aprender y cambiar su estructura cerebral incluso hasta los 90 años así es que no hay manera de decir que no podemos cambiar que no podemos cambiar un comportamiento algo bien importante que te quiero dejar antes de retirarnos el día de hoy es que nuestros niños aprenden a través de su inteligencia social es decir todos los seres humanos somos sociables sociales y lo requerimos para tú comunicarte con ellos necesitas estar bien atento cuáles son esas interacciones que está llevando a cabo tu niño con quien está participando con quien está platicando y a través de esas conversaciones y la emoción que le cause o el efecto emocional que le cause ese tipo de relaciones es el que tienes que estar atento porque eso es lo que precisamente puede estar generando los buenos o los malos comportamientos entonces una tendencia que tienen los chicos adolescentes sobre todo pues más que una tendencia una necesidad es buscar lo que los hace parte de un grupo lo que los identifica con un grupo y pertenecer estar en pertenencia a entonces lo que tú necesitas hacer como padre de familia es que tienes que trabajar con tus niños con respecto a lo que está sucediendo de manera en el entorno de manera cultural porque los factores que son determinados por las estructuras culturales también tienen que ver con las influencias de las emociones en los procesos de aprendizaje en los procesos de desarrollo en los procesos de maduración la inteligencia emocional es útil en tiempos de bonanza y prescindible en tiempos de crisis ¿por qué? porque bueno a través de ella nosotros podemos manejar las emociones dicen que si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo entonces no deberás temer el resultado de mil batallas esto es una frase de Sun Tzu y es en su libro de el arte de la guerra lo que necesitas entonces es tener bien claro qué es lo que tú le has enseñado a tu niño qué es lo que tiene en sus estructuras emocionales qué ha grabado en esa amígdala y qué está pasando con ese adolescente porque recuérdate es importante que él va a estar de alguna manera buscando experiencias de alto nivel y estas pueden ser a través del sexo a través de las drogas a través de las gangas a través de situaciones que los pueden poner en riesgo es importante que sepas que en este momento su cerebro requiere de muchísimas actividades extremas para que se desarrolle entonces procura ser tú la persona que le desarrolle o que lo lleve a tener esas actividades a través del deporte aunque se tenga un cuerpo físico sano y un cerebro sano que permite la expresión de una mente sana en el proceso de estudio aprendizaje las estructuras emocionales son tanto o más influyentes que las destrezas cognitivas intelectuales así es que cada una persona experimenta aquellos instantes en los cuales después de haber estudiado a conciencia un tema cualquiera que sea se puede sentir en un cierto nivel bloqueado porque emocionalmente algo lo está afectando y bueno esto es todo el día de hoy muchísimas gracias por habernos acompañado esto fue tu segmento de padres modernos punto com en tu mejor programa de radio radio de noche muchísimas gracias dios te bendiga y nos escuchamos en vivo y a todo color el viernes si dios lo quiere y recuerda que el día siete de abril tenemos el curso de escucha a tu niño interior tienes muchísima información en facebook y en la página de padres modernos punto com al respecto pero además te estaremos poniendo al día pues muchísimas gracias y bye bye adiós padres modernos punto com muchas gracias a la señora Celide por esta información y si recordarles va a ser en Pan American Courts ahí en 3301 San Bernardo el día siete de abril a las dos de la tarde este taller con un curso didáctico que se llama escucha a tu niño interior y para hacer reservación pues está toda la información en el facebook está en la página de Alcanaza y en la página de padres hijos que es padres escuela para padres hijos modernos necesitan padres modernos así se llama la página de la señora Celide muchas gracias y saludamos a don Ernesto buenas noches don Ernesto si buenas noches buenas noches al auditorio pues una vez una noche más aquí en la noche es tuya la noche es tuya si tengo que verlo porque no tengo que ver el el cómo se llama el el acordeón el acordeón les voy a poner unos letrerotes grandotes a todos que digan la noche es tuya si exactamente a veces nos pero bueno la noche es tuya y todos los demás nombres que haya habido y por haber son son desembocan en en un solo programa en un gran programa de entretenimiento diversión y y servicio a la comunidad exactamente así es hoy es día de la comunidad y no se les olvide mañana la feria clínica de salud 9 de la mañana aquí en holding para adultos muy bien pues tenemos tres minutitos no sé si quiera platicarnos algo don Raimundo buenas noches mire usted me había traído sí este buenas noches Magui buenas noches hoy es martes de cafecito hoy es martes de café y aprovecho nada más para comentar que precisamente se conmemora la batalla la batalla del 2 de abril de 1867 y ahí porfirio Díaz Mori es el 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 héroe del 2 de abril que pues se reconoce a nivel nacional como con una epopeya de parte de 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 este de este general allá en en 1867 él 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 se se encargó de llevar a cabo la batalla y él tenía mucha experiencia porque también aunque esta batalla fue con lo que quedaba de los franceses en México el el general porfirio Díaz también había estado en la batalla del 5 de mayo de 1862 que encabezó el general Ignacio Zaragoza así es que ya ya el general porfirio Díaz ya tenía idea de cómo cómo llevaba a cabo la guerra el el grupo de franceses que estaba en México eso le valió la la experiencia para derrotar a los franceses nuevamente en esa batalla del 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 perdón del del desde abril del del 2 de abril de 1867 ahí ahí también participó el general Mariano Escobedo y y finalmente se se termina todo todo el problema cuando el 15 de mayo de ese mismo año de 1867 Mariano Escobedo derrota en Querétaro al ejército que comandaba Maximiliano Miramón y Mejía y es cuando pues se lleva a cabo ya el fusilamiento de ellos así simplemente rápidamente esta es la conmemoración del 2 de abril de 1867 muy bien muchísimas gracias de Raimundo y pues vamos vamos a ir al corte con esto gracias ya ya regresamos con la noche es tuya en estereo noventa y uno y arcanaza punto estereo noventa y uno noventa y uno punto tres una buena costumbre en radio radio x h n o e f m noventa y uno punto tres estereo noventa y uno con cincuenta mil watts de potencia desde Venustiano Carranza número tres mil ciento cincuenta y uno Polonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas noventa y uno punto tres estereo noventa y uno Nuevo Laredo Tamaulipas emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión estereo noventa y uno una buena costumbre en radio para estar bien informado de los acontecimientos más importantes del día y entrevistas de primer nivel sintoniza paola rojas en fórmula paola rojas en vivo de lunes a viernes de cinco a seis de la tarde solo aquí en estereo noventa y uno el sistema de noticias más confiable de la radio elecciones dos mil diecinueve con tu participación Tamaulipas decide todas y todos debemos participar en los asuntos públicos de nuestra comunidad y si de la elección del próximo dos de junio se trata con mayor razón si resulta seleccionada o seleccionado participa como funcionaria o funcionario de casilla recibe los votos de tus vecinos y garantiza un voto libre y secreto con tu participación Tamaulipas decide Instituto Electoral de Tamaulipas uff que alivio que paso aunque mi credencial tiene vigencia dos mil dieciocho podré votar con ella este dos de junio que bien votar es importante tu voto es decisivo por supuesto si tu credencial tiene un dieciocho en los recuadros del reverso o al frente su vigencia es dos mil dieciocho aún te servirá para participar en las elecciones del dos de junio infórmate en INE.mex o en INETEL al 01800 433 2000 porque mi país me importa me identifico con la democracia INE somos un país increíble lleno de energía de buena vibra y talento sin embargo elegimos políticos corruptos que solo nos complican la vida ¿por qué seguir haciendo lo mismo? hagamos las cosas diferentes démosle una oportunidad a personas que piensen distinto sin duda Tamaulipas estará mejor no lo pienses más porque el PT está de mi lado el PT está de tu lado los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire además provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras si ves un incendio forestal repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346 prevenirlo es más fácil que combatirlo Sistema Nacional de Protección Civil Gobierno de México la magia de la noche es continuamos quieres disfrutar de los mejores tacos mañaneros en todo Nuevo Laredo? el milagrito desayunos tenemos taquitos de chicharrón y cabillo de cebrada carne asada guisado de res huevos al gusto guisados hot cakes y bolletes biscuit estamos en Tamaulipas 2309 A entre Aquiles Cerdán y Lerdo de Tejada de lunes a sábado de 7.30 de la mañana a 2 de la tarde también tenemos servicio a domicilio marca al 7.14 20.39 taquitos mañaneros y buenos desayunos en el milagrito desayunos miel en polvo un delicioso sabor para tu fino paladar lunes a sábado lunes a sábado el milagrito desayunos Placer estar de nuevo aquí con ustedes. Ando un poco a poco ocupadilla, pero... Un poco. Sí. Poquísimo. Sí, y luego el sábado, el viernes, entraron a los ACTS, al ACTS Retiro, al Retiro de ACTS. Y el sábado ahí estábamos en el Candlelight y el domingo en St. Patrick's y muy bonito el evento. Entonces, son cosas muy bonitas que pasan en las personas que se retiran jueves, viernes, sábado y el domingo los sacan. Muy bonitos, se ven muy contentos, muy pacíficos. Y ya andábamos en el Borlote y luego, pues, otro Cháhuatl. Y bueno, andaba para reír, lo vino Míjel el sábado. Ay, Dios mío. Gracias a Dios que vino. Y andamos ocupados. Pero nunca dejo de pensar en ustedes y del público que están atentos. Tan atentos que nos escuchan y nos preguntan y me dicen, ¿y por qué no fue Ernesto? ¿Y por qué no? No, es que no le toca a don Raimundo. Le dije, don Raimundo tiene un diálogo. Los demás que va son de chaser para nosotros, pero su día es el juez. Es que no oía don Raimundo. Es que no va. Sí, el martes es de café. ¿Verdad, don Raimundo? Y muchas veces participa. Con derecho a participar. Ah, sí, pero a él le gusta relajarse. A él le gusta tomar su cabecito. Mira, Teto también los acompaña, don Raimundo. Ay, qué hermoso. Hola, Teto. Muy bien, pues sí, muchas gracias. Y pues también, Mori, esto está muy agradecida porque le trajiste su camita a la familia. ¿Y si la aceptó? Sí, mira, ya están dormidos. Ahorita la veo. Ayer, bueno, desde el sábado ando limpiando, ando haciendo muchas cosas, no te digo. Muy activa. Y me encontré una camita de perro, pero más grande, pero dije, no, ahí está muy chiquito. Eso qué bueno que le traje esa, ¿verdad? Así es. Ella es buena mamá y merece lo mejor. Es buena mamá, fíjate. ¿Verdad que sí? Sí. Tan egoísta que ha sido siempre, ¿verdad? No, no es egoísta, es gato. Y con la, con, no, excelente mamá. Es gato. Por eso te dicen, ¿eres perro o eres gato? Porque el perro siempre es fiel, siempre es bueno, le pegas y todo. Y él te quiere y te espera y te busca y te hace cariños y todo, aunque lo trates mal, aunque no tenga de comer, el perro es siempre. Ah, no, este se le ha pasado pidiendo de comer. Pero el gato no. No, el gato le puede tener todo y tiene días buenos y días muy mal. Anda con el postpartum, anda bien histérica, grita y grita que tiene hambre y que quiere comer. Y no tiene hambre, ¿verdad? No, porque persona que se para para allá, para atrás de él y le dice. Le pide. Y grita. Mira, ahí está. Pues muy bien, muchas gracias. Pues gracias, Rosy. Y ahorita vamos a escuchar lo siguiente. Ven a buscar el misterio de lo cotidiano, tan cerca y tan lejos está. Las delicias que voy a ofrecerte no puedes comprar. Misterios de lo cotidiano. Y bien, pues muy buenas noches. Hoy es algo que tenía comprometido desde el día de ayer y es en relación precisamente al origen de los desodorantes en nuestra historia. Sí, porque fíjense que el olor corporal ha sido pues un algo que siempre se ha querido no tenerlo. No sé, muchas veces uno está a veces en desacuerdo de la forma en la que huele, en la que suda, en la que uno se siente y cree que la mayor parte de las personas así lo van a percibir. Y aunque sean muchos los que anden bajo las mismas condiciones, pues para nadie es agradable definitivamente andar con olor o sentir que huele uno a algo. Ha habido, se remonta, por decir, a la historia, pues la cantidad de intentos por controlar precisamente este olor y a igualarnos en lo más que se pueda con la naturaleza, a oler a flores, a maderas, a lugares bonitos, porque definitivamente este nos da mucha más seguridad. Y parte del olor que traemos en nuestro cuerpo normalmente está precisamente bajo las axilas, porque de alguna manera pues es donde más se concentra también el olor corporal y que no lo traemos totalmente cubierto. Los egipcios, entre muchas pruebas y experimentos, observaron que eliminando precisamente el vello de las axilas, pues reducía notablemente el olor. Los griegos, los romanos, pues obtuvieron, digamos, formas perfumadas, almohadillas perfumadas con esencias, con esencias, incluso fórmulas que llegaban a través de Oriente o de Egipto y que se basaban principalmente en maceraciones de aceite, extractos de plantas, de alor hebera, de mirra, de resinas vegetales principalmente. Pero fue durante gran parte de la historia del hombre que se realizaban pues no baños tan frecuentes, porque primero que nada no era el hecho de que faltara el agua, sino que no había la distribución que hoy en día se cuenta de tener agua para poderse asear. Entonces, la manera de enmascarar a los olores, pues era precisamente los perfumes o tratando de obtener alguna esencia propia de la naturaleza. La costumbre de bañarse y además de utilizar perfumes se extendió desde Oriente por toda Europa. En este continente, en la Alta Edad Media, las clases altas eran las únicas, de hecho, y los nobles quienes se bañaban con cierta frecuencia y sus mujeres pues se lavaban y se perfumaban y arreglaban sus cabellos en locales especiales. En la Edad Moderna también trajo un cambio radical respecto al aseo personal y las costumbres higiénicas, sobre todo. Se había perdido ya en muchas cosas pues las cuestiones que se tenían de, sobre todo de exponer el cuerpo con semejante olor hacia otros y tratábamos sobre todo, se trató de que pues la influencia de los aires malsanos o de los malos olores, pues no llegaran a ser parte de las sociedades en general, más que simplemente y efectos de la convivencia entre los niveles. Es difícil para un obrero, para una persona que todo el tiempo lleva trabajando y expuesto al sol, pues tener que recurrir por decir a aceites o olores o en este caso perfumes o esencias para oler bien y de alguna manera era justificado el hecho de que olieran diferente, por eso estaba tan marcada la distinción en cuanto al olor se refiere en lo que es en las personas, sin embargo, los médicos se dieron cuenta de que no nada más era la cuestión de tipo de olor o de apariencia, sino que también importaba muchísimo en la salud de las personas, de ahí que el hecho de mantener una higiene era más que nada también la idea de prolongar la vida. La relación entre sudor y el olor pues se extiende mucho y sobre todo en lo que son los ámbitos de manejar la higiene y se entiende de una manera cuando se descubre que las glándulas sudoríparas son precisamente las que más, las que están atrayendo ese tipo de humores o de olores de los cuales se tenía en cuenta. En este caso, pues a principios, digamos, del siglo XVIII y XIX, pues los científicos empezaron a averiguar que el sudor humano lo produce y lo producen dos tipos de glándulas. Además, pues ya había diferentes, de alguna manera diferentes pruebas científicas en las cuales se demostró que principalmente el olor procede de lo que son las bacterias, así como sabemos que el pie de atleta es un hongo y el cual, similar a lo de los quesos, por eso también tiende a oler a queso. A lo mismo, las glándulas apócrinas situadas en las axilas, pues eran las que tenían cuando había abundante secreción, le proliferaban las bacterias y estas eran las causantes del mal olor. En 1847, un médico húngaro determinó que el origen infeccioso de la fiebre pulperal después del parto era debido a la baja higiene o las medidas de higiene que tenían. En cambio, modificando esta, se disminuía la mortalidad. Entonces, con estas mismas pruebas, se atrevió a, de alguna manera, a darse cuenta y a decir que los baños eran beneficiosos para la salud. En 1988 es cuando, por fin, la casa Mumm dio, por fin, con una solución al problema de lo que era el olor, en este caso, de las axilas. Entonces, un desconocido inventor de la ciudad estadounidense de Filadelfia es el que crea, entonces, una crema, una cerita pastosa a base de óxido de zinc con un ligero efecto antibacteriano. Los primeros desodorantes no se empleaban para combatir el mal olor en la zona de las axilas, sino más bien en los pies, como damos cuenta del caso del, principalmente del pie de atleta. Y, pues, de alguna manera se buscaba remediar este problema con esta crema antibacterial que realmente era costosa, pero, sin embargo, se fueron dando cuenta que también se podía aplicar a otras partes del cuerpo. Las mujeres también empleaban la nueva crema durante la menstruación para no oler y entonces Mumm y varios científicos van mejorando esta receta hasta hacer un amplio abanico de productos con la idea de ponerle fin al olor corporal y crear un olor agradable y, sobre todo, eficaz sin efectos secundarios. Así es como empieza a surgir lo que son los desodorantes, pero fíjense que no nada más se conoce una fórmula específica para los desodorantes porque sabemos que está el que es también que reduce la formación de un mal olor y la transpiración es precisamente los que les dicen antitranspirantes, pero el antitranspirante tiene un problema porque cierra alrededor del 50% de las glándulas sudoríperas y hoy en día se da cuenta de que puede más que beneficiar, traer más problemas por acumulaciones de grasas o de bacterias dentro de la piel y puede también contribuir a varios tipos de cáncer. Pero, sin embargo, se sigue fabricando y todavía hoy en día hay muchas presentaciones de lo que es el antitranspirante. En la actualidad también sabemos que hay desodorantes de muchos tipos, como es el Rolón, que es el más clásico que utilizamos, el de la barra, el gel también y el aerosol. También se utiliza de acuerdo a la sensación que se tenga con ellos y principalmente estos llegan a contener, aparte de una lista enorme de varios materiales, tienen también clorohidrato de aluminio, cloruro de aluminio, sulfato de aluminio y circonio de aluminio modificado. Esto principalmente son las fórmulas las cuales contiene el desodorante, aparte, como decimos, de fragancias, de otro tipo de, en este caso, antibacteriales, como son los parabenos, los patalatos, los tricolisán y más que nada alcohol, para de alguna manera también marcar lo que es la fragancia y fijarla un poco más. Entonces, todos estos materiales y elementos que se encuentran dentro de lo que es un desodorante, pues ya para nosotros, como ha sido probado en muchísimas ocasiones, ya nada más es cuestión de nosotros buscar el que más nos acomode, el que más nos guste, porque pues hay poco, poco, este, digamos, rechazo del cuerpo hacia estas sustancias y sobre todo, pues sabemos que son de alguna manera ya mucho más económicos de lo que empezaron a ser al principio. De hecho, los desodorantes se consideraban más como un producto femenino, pero poco a poco lo fueron incorporando a lo que es la higiene masculina y hoy en día, pues es parte del gran mercado de lo que es los productos de belleza para varones, es precisamente el desodorante. De hecho, pues es de los más socorridos, en este caso, por las empresas que buscan atraer a todo el público que le encanta el deporte, porque va de la mano siempre el sudar, el tener un olor, con el hecho de ejercitarse. Por lo tanto, pues la mayor parte de la mercadotecnia implicada en lo que son los desodorantes de varones, pues es precisamente exaltar las cualidades que se tienen de fuerza, vigor, agilidad y también, ¿por qué no reconocer un poco de belleza dentro de? Porque sabemos que pues se sirven de los mejores jugadores y de incluso modelos para proyectar esa idea de que no nada más sentirse fresco, protegido, sino al mismo tiempo ser atractivo e incluso hasta seductor, porque si nosotros recordamos por ahí el axel o un tipo de desodorante que precisamente tenía su mercadotecnia que envolvía la cuestión seductora del varón hacia las damas. En este caso, pues sabemos que fue la forma en la que se fue incorporando y se fue quedando dentro de parte de los productos de higiene para, en este caso, el personal masculino. Y la idea, pues es, aparte de todo su kit de rasurarse, de la pasta de dientes, de su enjuague bucal, pues también el desodorante parte integral, pues para dar una mejor proyección, una mayor presencia. En las mujeres también, pues hay desodorantes que vienen incluso ya de parte de la misma casa que fabrica el perfume para que sea una congruencia total el olor que vaya de la mano lo más similar posible al aroma de una cosa que no contraste, de hecho, con el perfume que las mujeres, pues se deben utilizar comúnmente. Ahora, debido al auge, primero que nada, de la cuestión de buscar lo natural, de buscar la mejor, lo menos, exponernos lo menos a químicos. Entonces, otros, por el lado de evitar el testeo, en este caso, en animales y también, pues va de la mano con mucha serie de cánceres que se han presentado debido a precisamente el hecho de que se ligue algunos de los componentes con unas reacciones, pues se tiene hoy en día un mineral, un mineral de alumbre, que se vende como la bola, como el desodorante cristal y la forma, pues, de uso se está volviendo muy cotidiano. Aparte, pues tiene, aunque su valor al principio representa un costo más elevado de lo que es comprarse uno un desodorante, a la larga duran muchísimo y son realmente eficaces. Se utiliza muchísimo hoy en día este tipo de desodorantes naturales y es esa piedra alumbre con la que igual a muchos cuando nos dio susto nos barrieron con ella y la quemaron y salía la figura de lo que lo había asustado a uno, que se vendía normalmente en las hierberías, pues es la misma composición, lo cual tiene precisamente esta bolita que vemos, este cristal que se remoja y se utiliza bajo la axila y de alguna manera, pues, evita el mal olor. La transición ha sido poca realmente, pero a medida que se va conociendo todos los beneficios que tiene precisamente este desodorante contra los roll-ons cotidianos, pues, ha ido en aumento, sobre todo porque, pues, saben que puede durar mucho. Este mineral alumbre realmente, pues, tiene un contenido que es a base de, que prácticamente también es aluminio, ¿verdad? Lo mismo que tienen los otros componentes de los desodorantes, es aluminio y también es una sal doble de aluminio y potasio, aluminio y potasio que frente al clorhidrato de aluminio de los desodorantes convencionales, pues, siempre se busca más precisamente en lo más natural. Es una de las razones por las cuales se tiene, se utiliza esta piedra pensando que no se tiene, que no tiene aluminio, porque el aluminio, pues, fue realmente también muy asociado a problemas de Alzheimer, pero no comprobado totalmente, por lo mismo, pues, este, esta piedra alumbrea ha ganado mucha popularidad. Lo bueno, pues, es que en este caso es inodoro totalmente, no deja residuos en las prendas de vestir, que es otra queja normal de que tiende a ponerse amarillo o dura la parte de donde va la manga y donde se une, o sea, lo que es la axila, sobre todo, tampoco tiene conservantes, perfumes, de alguna manera derivados de petróleos, y sobre todo no es, no contiene alergenos que también pudieran ser perjudiciales. Entonces, se busca muchísimo, más que nada, la cuestión de que sea lo más natural posible. ¿Cómo, cómo, este, cómo, cómo va funcionando? Bueno, es la carga iónica negativa del alumbre de potasio, es una estructura molecular que hace que sea, que pueda absorber, pueda, que no pueda, perdón, ser absorbido por la piel, a diferencia de los otros, otros componentes de aluminio, pero la forma de aplicar es muy sencilla porque es una sal cristalina que es soluble en agua. Entonces, los beneficios que tiene este, este desodorante, que al mismo tiempo, pues, es antibacterial, que es cicatrizante de alguna manera, y reafirmante, y es antiséptico, pues, está ocasionando que las personas hagan muy rápido su cambio hacia esto. No enmascara los malos olores. Lo que hace es combatir, de alguna manera, las bacterias, por el contacto de estos iones y estas moléculas con el sudor. Es un buen desodorante, tiene este, todos estos efectos, efectos, sobre todo, que es bactericida natural y sin necesidad de ser un antitranspirante o incluir o enmascarar con olor lo que se tiene. No obstruye los poros de la piel, solo permanece ahí, sin perjudicar lo que es la respiración natural de nuestro cuerpo. No tapa los poros. Tiene propiedades astringentes, antiinflamatorias, antiemorrágicas. Entonces, uno lo puede aplicar después de una depilación o un afeitado. Se puede aplicar, nada más se sumerge en agua y se aplica sobre la axila. No contiene alcohol ni perfumes, por lo tanto, pues, a la hora de aplicarlo después del rasurado no le va a irritar. No contiene clorhidrato de aluminio, sí contiene el aluminio, pero no contiene este ni el circonio que pudiera penetrar a lo que es la piel. No contiene, pues, como decíamos, los derivados de petróleo ni de solventes químicos. Y es efectivo a lo largo del día. Claro, hay sus excepciones, porque también, pues, obviamente no es tan fuerte como los otros. Y si usted es de las personas que tiene un aroma muy fuerte, muy fuerte, debido a muchas cosas, porque no necesariamente es parte del humor de uno. Puede ser que usted esté atravesando un estrés emocional, una carga hormonal de cualquier cosa, la toma de medicamentos en ocasiones. Y, pues, si le da por comer también, pues, ciertos alimentos que tienden a ocasionar aroma, pues, es lógico que en este caso, pues, pueda traer el efecto no deseado de todo el día. Pero puede, muy fácil, cargarlo, porque es una, puede ser una pequeña porción la que trae usted en su bolso. Y, ¿por qué no?, con una toallita mojarse otra vez y volvérselo a aplicar, y vuelve a funcionar perfectamente. Conste que yo no vendo estos desodorantes. No deja manchas ni en la piel, ni en la ropa. No es pegajoso y no contamina. Entonces, pues, siempre después de la ducha o del baño, pues, tras humedecer lo que es la piedrita, la piedrita lumbre, como la conocemos, o el cristal, se frota la piel durante unos 5 o 10 segundos, y el mineral, entonces, empieza a proporcionarnos este efecto realmente de desodorante, y empieza a destruir o a descomponer las bacterias y el sudor, y de esa manera, pues, evita que esté el olor permanente. Puede ser usado en muchas ocasiones, en varios lugares, incluso en los pies, como medida o alternativa, precisamente para el pie de atleta, para quitar ese olor. Pero en este caso, más que nada, se pone la piedrita lumbre en un recipiente con agua, y donde quepan los pies, o sea, esto no va a frotar usted su pie con este desodorante, y le ayuda muchísimo a disminuir la sudoración y el mal olor. En las axilas, hay opciones para todos tipos, de todos sabores y colores, pero aquí sí, pues, la preferencia de cada quien, como se sienta más a gusto, y como dirían los anuncios, mucho más protegido, y que se sienta usted más ágil para enfrentar, pues, los retos del día a día, estando fresco y no oliendo diferente. Gracias. Patita, muchísimas gracias, estuve muy atenta a tu sección. Ya aprendí mucho, y mira, estamos viendo lo de los desodorantes, y pues, si voy a ir a buscar la piedrita lumbre, me convenciste, ¿ves? Sí, digo que ya no la vendo, pero les digo, no, lo que pasa es que, este, sí, sí tiene muchos beneficios, yo la estuve utilizando una temporada, hasta que se me cayó y se me quebró y se me hizo pedazos, pero sí es muy eficaz, muy buena, y pues, tiene, pruébenla y si les funciona, pues, adelante. Que nos comenten. Bueno, muy bien, muchas gracias, Patita. Gracias. Y con esto vamos al corte y regresamos. Ya regresamos, con La Noche es Tuya, en Estéreo 91 y Arcanaza Público. Estéreo 91, una buena costumbre en radio. Estéreo 91, X, H, N, O, E, M, F, M, F, M, F, M, 91.3. Estéreo 91, con 50.000 watts de potencia. Radio, desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Estéreo. Del 11 de marzo al 5 de abril, Estéreo 91 ajusta su programación por el horario de verano en la frontera norte de México. A las 6 de la tarde, sintonice a Paola Rojas en fórmula. De 7 a 8 de la noche, José Cárdenas informa. Y de 8 a 11 de la noche, la noche es tuya. Con el equipo de Arcanaza. Estéreo 91. Más que una buena costumbre en radio. Ya viene la Carrera Azul por el Autismo. Participe en este gran evento que tiene el objetivo de hacer conciencia sobre el respeto y la inclusión a las personas con autismo. Carrera Azul por el Autismo. Domingo 14 de abril. 8 de la mañana en Parque Viveros. Carrera 5K con premios en efectivo a los tres primeros lugares. Caminata familiar de 3K. Recorrido ciclista de 10 y 20K. Y Masterclass de Zumba. Playera Drive Feed a los participantes. Inscripciones en las tres ubicaciones de Ticket a la Más. En el Partido Verde hemos logrado mucho en beneficio de la gente. En 2004 logramos que se brindara atención médica a niñas y niños menores de 5 años, aunque sus padres no contaran con seguridad social. En 2008 logramos que vehículos híbridos y eléctricos no pagaran tenencia. En 2015 logramos eliminar la explotación animal en los circos. Hoy la protección al medio ambiente se lleva a cabo con más recursos y mejores resultados. Seguimos trabajando por el bienestar de todas y todos los mexicanos. Partido Verde. El Tribunal Electoral resuelve las impugnaciones de este proceso electoral para renovar al Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Garantiza los derechos político-electorales de los ciudadanos y de los candidatos independientes, resolviendo también las inconformidades internas de los partidos políticos. Nuestras resoluciones son con plena autonomía e independencia para generar confianza a los tamaulipecos y garantizar la instalación de las y los nuevos diputados locales. El imperio del tribunal es hacer cumplir la ley. Su motivo es el compromiso con Tamaulipas. Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos. No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos. Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido. Nosotros, entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto. Así, tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión. Juntos, asumo lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres. Este 2 de junio, vota libre, INE. Soy orgullosamente neolaredense. Trabajo día a día por mi ciudad, por construir un mejor futuro para las nuevas generaciones. Un mañana confiable. Creo plenamente en esta frontera de constante desarrollo y calidez humana. Tierra de gente honesta, trabajadora y comprometida. Por Nuevo Laredo, yo soy cada día mejor. ¿Qué es más importante que planear tu futuro? En Conalev te ayudamos a armar tu plan. Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos y al finalizar obtendrás tu certificado de bachillerato y título profesional técnico bachiller. ¡Ah! ¡Casi lo olvido! Entra a www.gob.mx-conalev para más información. Conalev, educación técnica para la equidad y el bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La magia de la noche es... Continuamos. ¿Gustas del buen café? Organic Men Coffee Try. Para aquellos que saben que el aroma y el sabor de un buen café hacen la diferencia. Contamos con café orgánico, recién tostado, diferentes estilos y sabores de todo el mundo. Desde Etiopía, Turquía, Colombia, Cuba, México, entre otros más. Y por supuesto en estilos como... Expresso, French Press, Sifón y Pure Over. Nadie puede brindarte la mejor experiencia en café y pastelería vegetariana que nosotros. Estamos abiertos de lunes a sábado, ubicados en 4501 McPherson Road, local número 9 en Laredo, Texas. Organic Men Coffee Try. En café, sabemos y bien. Farándula. Estrellas y estrellados. Pues una vez más estamos aquí con la cuestión de las cosas del teatro, del cine, de la televisión, en fin, los espectáculos en forma general. Siempre tomamos un tema y lo llevamos pues a como Dios nos dé a entender de la mejor manera. En esta ocasión pues escribí algunas cosas, voy a leer lo que escribí y luego le voy a seguir un poquito con ejemplos y hablar un poquito de lo escrito. Y dice que mi idea de la literatura en su expresión más original se basa en las tragedias y comedias griegas, en el Quijote de Cervantes y las obras del gran dramaturgo inglés Shakespeare. Me gusta incorporar a Dostoyevsky en esta lista de originalidad. En lo que se refiere a originalidad literaria, a pesar de los nuevos y revolucionarios géneros de entonces a ahora, siempre se narran las pasiones que llevan a los héroes literarios a realizar sus proezas, tomar sus decisiones, amar, odiar, ambicionar, gozar o sufrir. Es decir, siempre en el marco de la lucha por sobrevivir, por la guerra, el romance, la pobreza, la riqueza y los diversos apasionamientos humanos incluyendo en el derrotero de cada obra. Hasta que están incluidos en el derrotero de cada obra. Es decir, estos autores, su originalidad, los más originales, lo primero que apareció como un género ya, eran las tragedias y las comedias griegas que se representaban en teatros y de ahí salen muchas muestras que después van a tomar otros autores, aunque sea sin querer, pero vuelven otra vez a lo original. Y decía, las tragedias griegas originales en las obras épicas, los sentimientos más primarios como el amor y el odio, la ambición, la traición, la soberbia, el sufrimiento y la muerte. Las obras griegas de comedia también son lo más original en cuestión de literatura, al contrario de las tragedias que resaltaban las acciones y proezas de hombres con nombre propio, la comedia trabajaba con estereotipos, sacaba lo peor de dichos estereotipos y solía ridiculizarlos. La comedia griega permitió indirectamente conocer en forma irónica las instituciones diversas, las prácticas religiosas, el sistema judicial, las guerras, etcétera, de aquellos años de los griegos. Don Quijote de la Mancha es también original de originales en la literatura. Considerada la primera novela moderna, Don Quijote, obra que nació como una parodia de las novelas de caballería, fue mucho más que eso. Trasciende a todo lo esperado, incluso por el mismo autor, ya que nos hace reflexionar sobre los temas supremos de la condición humana, como el amor, la dignidad, la lealtad, la fe, la autoridad y la justicia, y se desenvuelve en dos mundos, el del idealismo, la irrealidad y el sueño de un mundo mejor, y la cruda realidad. Es el libro más influyente y leído en el mundo después de la Biblia. Y llegamos después a Shakespeare, el dramaturgo original por excelencia en sus obras trágicas principales. Siempre sale, siempre sobresale una pasión humana. El amor en Romeo y Julieta, la ambición en Macbeth, la indecisión en Hamlet, los celos de Otelo, la codicia del mercader de Venecia, la traición en el rey Lear, etcétera. Estos son los modelos para toda obra literaria. Yo me atrevo, sin mucha autoridad, incluir a Dostoyevsky, porque creo que su género introspectivo y analítico de sus personajes, en las mismas obras, las hacen originales para géneros de novela que vendrían después. Hace unos días, oyendo una melodía de una obra de teatro que se convirtió en película titulada West Side Story, y en español, Amor sin barreras, la pieza musical Somewhere, que habla de un mundo mejor en algún lugar, en donde los protagonistas pueden vivir su amor sin la oposición de las familias, debido a cuestiones raciales, culturales y de otros prejuicios. Preciosa melodía, sobre todo en la voz de Barbara Streisand, acompañada de Il Divo. Me trajo a la memoria el Romeo y Julieta de Shakespeare, y de ahí nació lo escrito anteriormente y esta idea de las originalidades en la cuestión literaria, que han sido llevadas al teatro, el cine y la televisión, en la representación, interpretación y variaciones de temas originales de las obras de Shakespeare, y de las tragedias y comedias griegas, así como adaptaciones de fragmentos de El Quijote. ¿Quién en mi generación no vimos en la pantalla los viajes de Ulises? Es una película tomada de la obra de la Odisea, varias cintas tituladas Elena de Troya, sacada de la tragedia épica de Homero, La Ilíada, las obras de Sófocles, llegaron también al teatro moderno y a la pantalla, Edipo Rey, película de 1967, cuya intensa y traumática trama nos habla del realismo y los temas que ya se trataban en la antigua Grecia, en donde sus creencias no les impedían dejarse influenciar por prejuicios y no había en ese tiempo censura. Bueno, esto fue lo que escribí y ahora quisiera comentar, de todas estas cosas escritas, yo lo que trato aquí de decir es que lo original viene de la tragedia griega, en la época de Shakespeare, Shakespeare escribió, un dramaturgo que escribió muchas obras de teatro que aún tienen mucha vigencia y que son, como decía anteriormente, sacadas, es decir, de ahí se sacan muchas obras o son como una muestra para las obras que después se desarrollan con los diversos novelistas, es una opinión mía, no es muy autorizada pero creo que de ahí viene todo. El Quijote es otra parte, es otra obra que el autor nunca se imaginó que iba a llegar a ser de tal fuerza y de tal influencia y realmente el Quijote con todo eso que él nada más quería hacer una obra para ridiculizar a las obras épicas de caballeros y ese tipo de cosas y resultó una cosa muchísimo mejor, muchísimo más profunda, más profunda sobre todo. Y de ahí del Quijote también hay una obra de teatro que después fue película, el, ¿cómo se llama?, el hombre de la mancha, que pues yo lo recomiendo siempre que puedo, que la vean, yo vi la película, no me ha tocado ver la obra, me parece muy bonita, tiene una música, es el del tipo musical y tiene una música fuera de serie, serie en donde pues se representa al Quijote, primero sale Cervantes en donde se supone que empezó a escribir el Quijote que fue cuando estuvo encarcelado y él se empieza a imaginar todos sus personajes, la Dulcinea y todos esos con la gente que está ahí en la cárcel con él y pues como decía el canto, las canciones, las melodías que de ahí se cantan pues son muy muy bonitas, hay otras como unas que hizo Cantinflas, el Quijote Cabalga de Nuevo creo que se llama, donde él sale de Sancho Panza y el Quijote Cabalga de Nuevo, y pues siempre eso va a ser el idealista contra el realista, o sea, Don Quijote y Sancho Panza, enfrentado siempre en la cuestión de uno querer hacer y querer ver el bien a pesar de lo que sea, a pesar de las consecuencias y el otro realista que le está diciendo todo el tiempo, no lo hagas porque vamos a tener problemas con esto y vamos a tener problemas con el otro y de esa manera se desarrollan este tipo de películas. Solo quería en esta ocasión resaltar todo esto, todas esas obras de la literatura que se llevan a cabo después como cintas, como películas, pues algunas de ellas muy buenas, algunas no tan buenas porque les falta producción o les faltan buenas actuaciones, en fin, pero por ejemplo hay una de Otelo, muy buena, Otelo era de Shakespeare, una persona que la pasión de él eran los celos, era muy celoso y pues se han llevado a cabo varias cintas con ese título de Otelo y Hamlet es otra que es clásica en el teatro, el actor que ha hecho Hamlet se precia de presumir siempre que ya hizo Hamlet, porque Hamlet es una figura principal dentro de los personajes de Shakespeare. A mí me gusta agregar entre las cosas que para mí son originales en la literatura a Dostoyevsky, Dostoyevsky tiene obras como Los hermanos Karamazov, Crimen y castigo, El jugador, El idiota y algunos otros trabajos que hizo, pero su originalidad consiste en su introspectividad, o sea él analiza, él al mismo tiempo que está narrando la novela está viendo el pensamiento de los personajes y te dice, se mete adentro del personaje y explica el personaje lo que está sintiendo y por qué lo está sintiendo y se autoanaliza, hay mucho autoanálisis, hay mucha cuestión ahí psicológica de los personajes y pues a mí me gusta mucho, yo vi Los hermanos Karamazov y me gustó mucho la película, una película con Joel Breiner. Quería decir algo Rosy. Se dice que cuando empezó el teatro no existían edificios ni lugares especiales, dicen que las obras se armaban en un terreno circular, la orquesta con un altar y alrededor de la orquesta en las tribunas de madera improvisaban, todo improvisaban y muchas veces estaba la gente parada, dice que en un principio las obras parecían más que ceremonias religiosas que a obras de teatro, dice cerca de 50 actores cantaban o recitaban versos, era más… Así es. Ellos eran el coro y luego se fue ya modernizando, ya se fue actualizando y dice para que el público pudiera reconocer fácilmente los personajes, cada uno de ellos llevaba un emblema que lo representaba, por ejemplo Zeus llevaba un rayo y se atemiza un arco y poseidó un pridente, era lo primitivo del teatro. Así es, y en ese tipo de tragedias griegas y todo eso tenían… Eran tragedias, sátiras y comedias. Pero, y no eran muy largas, no eran, de hecho estuve viendo ahí, no eran libros gruesísimos ni nada de eso, eran cosas más bien ligeras. Cortas. Sí, cortas y algunas de ellas ligeras, algunas otras más complicadas. Esa de Edipo, Edipo Rey, es una tragedia que no entiendo yo cómo en un tiempo de allá de tan antiguo no tuvieran censura en cuanto a lo que se trataba, ¿verdad? A la violencia. En realidad, la obra, y que después se llevó al teatro y a las películas, es de un hombre que mata a su padre y se casa con su madre, pero sin saber, él sin saber, y tiene hijos con ella. Ay, hijo de Dios. O sea, un tragedión que oye y dices tú, ¿qué es esto? Pero, este, y por eso precisamente después hablan del complejo de Edipo, ¿no? El complejo de Edipo de que el hijo. Proveniente de esa. Sí, sí, lo ponen como, porque ya los griegos tenían también muchas ideas muy adelantadas a su tiempo, que nos sirven ahora de ejemplo para muchas cosas. Y dice que las comedias eran ruidosas y vulgares. Dice, se mofaban tanto de los dioses como de los hombres con groserías, payasadas y sarcásticas bromas. Hasta los ciudadanos más conocidos y respetados corrían el riesgo de ser representados como en el teatro. En esas obras y nadie decía nada, no había censura. Eso es lo que me llama la atención, que, o sea, estaban, había tanta democracia en la Grecia, había tanta facilidad de palabra, porque había filósofos muy adelantados a su tiempo, porque había, porque se podía hacer todo ese tipo de cosas. Iban ellos por buen camino en ese sentido, o sea, no vino una decadencia después de todo aquello, pero en realidad ellos son los que despertaron las artes en todos los sentidos. Las artes en cuanto a esculturas, pinturas, literatura y todas las artes se desarrollaron, la filosofía sobre todo, se desarrollaron en esa época y a veces se representan en el cine todas esas obras y otras basadas, como la que mencionaba yo ahí, de amor sin barreras, pues amor sin barreras es Romeo y Julieta, es Romeo y Julieta en una época moderna, pero este, y pues se hacen, basados en todas esas obras, se llevan a cabo muy buenas representaciones, muy buenas películas y quería, para volver a los orígenes de todo esto, del teatro y luego pues de ahora ya del cine y todo eso, como esa influencia principal entre estas primeras personas en cuanto a los griegos, por ejemplo, pues bueno, ellos fueron los principales, lo más original que hay, pero para mí, este, Cervantes y Shakespeare, este, era, era, de ahí vienen casi todo lo que ves en una novela de Televisa, por decir algo, ahí está representado Romeo y Julieta o está representado Macbeth o está representado alguien con envidia, con, con codicia, con, en fin, con todas esas pasiones. Todas. Que la representó Shakespeare. Todas las materias que nos dan nosotros en High School y en la universidad, tienes que pasar literatura, ¿verdad? Y te dan Shakespeare, te lo dan, requisito, tienes que leer un libro. Desde High School también. Desde High School y la universidad. Es cierto. Para nosotros es muy importante esos dos personajes. Así es, así es, y pues, pues, el, el más raro de todos, el más extraño de todos es, es Cervantes de cómo tuvo esa inspiración, esa, esa inspiración, esa imaginación y cómo sin darse cuenta, eh, o sea, si él, si él, si, si él viviera ahorita se quedaría sorprendidísimo de la cantidad de libros que ha, que ha, que ha vendido su Quijote. Así es. Dicen que para entrar al teatro se utilizaban fichas con letras a modo de entrada y los personajes llevaban trajes de colores vivos y los trágicos ropa oscura. Dice, y cada actor se ponía una máscara, hecha de tela endurecida. El coro cantaba y bailaba en un área circular llamada orquesta, que significaba suelo de baile. Los hombres interpretaban a las mujeres. Sí, eso era, y en la época de Shakespeare eso era que nomás los hombres podían hacer teatro y se vestían de mujeres. Y en una escena solo podía haber tres actores. La mayoría de teatros tenía capacidad para 18 mil personas y las personas más importantes se sentaban en sillones de piedra especiales. En las tragedias griegas nadie se moría en escena. Se abrían unas puertas para despegar una plataforma que mostraba los cuerpos de los personajes muertos fuera de la escena. Qué cosa. Sí, eran situaciones, bueno, maneras de pensar de aquellos años, a pesar de estar tan adelantados los griegos. Sí. Como eso de la que se permitía todo tipo de crítica. Hablaban del gobierno, hablaban de todo. Nada se censuraba. No se censuraba nada. Una época, pues, de, ¿cómo se llama? De alumbramiento, se podrá decir. Después de ellos, bueno, siguió los romanos que más o menos mantuvieron un cierto nivel. Y después de que cayó el imperio romano, vino una época oscurantista donde, donde no, hasta mil cuatro, o sea, hasta el año mil, casi en mil quinientos, ya vino, otra, otra vez vino lo que le llaman el renacimiento. Que es otra vez, este, la, pues, la luz de, de todas esas, de todas esas artes que vuelve a brillar. Pero, ¿cómo la gente iba al teatro, verdad? Digo, era una exageración. Era como ir en nosotros. Pues, es que no había televisión. No había televisión, no sé. Pero, ¿podían ir al parque? Podían ir a cenar, podían ir al baile. Ellos iban al teatro. Iban al teatro, pues, claro. Era gente más instruida, más. Eran más cultos, sí, definitivamente la Grecia de aquellos años. Y como te digo, se, se, se volvió oscurantista porque, fíjate cómo ellos tenían su religión y sus dioses y todo, pero no impedía, nadie impedía que se llevaran a cabo, no había censura. Eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que, todo era, era parejito. O sea, criticaban a, hasta lo, hasta sus propios dioses. Dice, la tragedia griega. Y la comedia, sobre todo. Sí. Dice que se caracteriza por dos formas expresivas. Una, de onística, relacionada con la música y la embriaguez, y como dices tú, no se censuraba. Y la otra, caracterizada por la contención y la mesura más refinada. Pero la época oscurantista esta que vino después, es precisamente todo lo contrario. Todo era pecado. Todo era... Malo, negativo. Malo, todo era negativo y todo. Si se iba a representar una obra, tenía que ser una obra sacra o, o por el estilo, ¿no? Entonces, este, eso retrasó, atrasó mucho al mundo. Esos cuatrocientos, quinientos años de, 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 de oscurantismo, de, de, de no sacar a la luz lo que se pensaba, por, por miedo a, a que te llevara a la Inquisición y cosas de esas, hubo mucho, mucho atraso. Y eso me hace pensar en la vida moderna también. Hay gente que quiere atrasar. Quiere, quiere, que no haya, que no haya progreso, que, que volvamos otra vez a, 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 a formas que ya se quedaron atrás. Eso no puede ser. No va a poder ser nunca. El mundo no va, no va para atrás. El mundo tiene que ir. Siempre tenemos que ir para adelante, para progresar y para bienestar de los seres humanos. Así es. Entonces, este, pues eso, eso era lo que quería yo resaltar y comentar y, pues, si ven alguna película de ese tipo, hay unas modernas muy buenas también, que las han hecho hace apenas unos años. Hay una, hay una, inclusive de Romoy y Julieta, que la, la hicieron totalmente en la Ciudad de México, no sé si sepas, en, de, de, de Hollywood era, sale este, el güerito este, válgame Dios. Ah, muy famoso. Bueno, en fin, él, eh, eh, es una película jolibudense. ¿Cuál es? Leonardo DiCaprio, sí. Leonardo DiCaprio, sí. Leonardo DiCaprio, sí. Leonardo DiCaprio, exactamente. Y la hacen totalmente en la Ciudad de México. ¿Por qué la hicieron en la Ciudad de México? No lo sé. Este, 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 en fin, pues esa, ahí, ahí queda la idea de, 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 de ir a ese, a ese cine, ir a ese teatro y buscar las raíces, buscar lo original, lo original, de dónde, de dónde, de dónde viene, de dónde, de cómo ese, ese tipo de teatro nos llevó a lo que, a lo que ahora, a lo que hay ahora en cuanto a espectáculos. Gracias. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias y con esto nos vamos al corte y regresamos. Excelente. Ya regresamos con La Noche es Tuya, en Estéreo 91 y Arcanaza. Estéreo 91. 91.3 Una buena costumbre en radio. Radio. X, H, N, O, E, F, M. 91.3 Estéreo 91. Con 50 mil watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3 Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Las mujeres de Tamaulipas no nos vamos a rajar. Nunca por nuestras venas corre la determinación de luchar por lo que más queremos. Porque una mujer priista no sabe rajarse. Y en la adversidad nuestro corazón late más fuerte. Porque no nos movemos por lo que vemos, sino por lo que amamos. Hoy es el momento de demostrar que donde hay una mujer priista, hay una mujer de convicciones. Dispuesta a transformar la historia. Porque la fuerza del PRI está en las mujeres que no se rajan. ¡Pri Tamaulipas nunca se raja! El PRD propuso aumentar el salario mínimo en todo el país. Morena votó no. Seguiremos luchando para que el salario mínimo aumente a 176 pesos por 8 horas de trabajo. No es suficiente, pero es un buen inicio. Que suba tu salario sí es posible. No hay pretextos. Exige a los diputados de Morena que apoyen esta propuesta del PRD. Y el salario suba en todo el país. PRD El proceso electoral de 2019 es una oportunidad de contribuir con nuestra comunidad. Formar parte de estas elecciones con mi voto y también como observador electoral me llena de orgullo. Fortaleceré la democracia verificando todas las actividades de principio a fin. Tú también, como todos los ciudadanos, puedes ser observador electoral. Participa y tengamos unas elecciones limpias, justas y transparentes. Conoce más en INE.mx. Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia. INE Soy Jesús Elpiti Ábrego, campeón con tecolote de 1989. En este campo obtuvimos el campeonato de béisbol de Liga Mexicana. Gracias, presidente Enrique Rivas, por ser nuevamente realidad este campo legendario. Gobierno de Nuevo Laredo, cada día mejor. Con créditos a la palabra, impulsamos la producción de ganado bovino, bovino, caprino y apícola. Apoyamos a ganaderos que tengan hasta 35 unidades animal y apicultores con menos de 200 colmenas. En beneficio de 75 mil familias. Conoce más en www.gob.mx-saber. Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La magia de la noche es... Continuamos. Dile adiós a todos los endulzantes artificiales y endulza tu vida naturalmente con miel de abeja en polvo fino. Holy Hype es todo lo nutritivo que la miel de abeja aporta. Mismo sabor y propiedades en una práctica presentación. La puedes adquirir en Laredo, Texas. En Greenhouse, Anzmuri, Densai Sushi, Metate, El Quinto Sol. En Nuevo Laredo, El Semillero. Y en San Antonio, en The Juice Experiment. Miel en polvo, Holy Hype. Un delicioso sabor para tu fino paladar. Y regresamos a la noche es tuya. Y no hemos saludado. Está por ahí Anita. Buenas noches, Anita. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros en este hermoso programa de La Noche es Tuya y Mía también. Y pues aquí estamos, Maggie. Muy bien, Anita. Muchas gracias. ¿Presentes y listos para bailar? ¡Eh, sí! Muy bien, adelante. Ándate, te doy bailar. Movimiento interior. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Permanecer aquí para escuchar todo lo que traemos con mucho amor. Todo lo que tenemos que compartir. Y bueno, pues el día de hoy les traigo, me encontré en un post, algo muy, muy, muy bonito. Que dice que sería obligatorio, o es obligatorio que todos los niños lo sepan. Pero yo creo que no solamente los niños, sino los jóvenes, los adultos. Que todos escuchen este cuento por la importancia que tiene en nuestras vidas, por lo que en algunos momentos pudiera ocurrirnos, o lo que nos ha ocurrido en caso de... Y bueno, pues el niño de este cuento, que pudo hacerlo, es un cuento que debería de ser contado, pues a los niños, a los adultos, bueno, a todo el mundo. Y la razón es que transmite un potente mensaje. Es esencial luchar por conseguir metas y objetivos propios, dejando a un lado a las voces que atentan contra la ilusión. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en querer hacer o realizar algún proyecto? Y siempre hay un grupo de personitas que comienzan a echarnos porras de que no lo debes hacer, porque te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Y entonces renunciamos a algo que nunca ni siquiera lo intentamos. Esta adaptación de un cuento popular realizada por Eloy Moreno debería de ser contada a todos los niños, porque el niño que pudo hacerlo es un cuento que empodera, que refleja la realidad de la vida en la constitución y nutrición de nuestros sueños. El cuento se aleja del mensaje excesivamente optimista de si quieres, puedes, porque querer no siempre es poder, y eso debe quedarnos claro desde la infancia para no caer en esa prisión de la exigencia del imposible. Generalmente hacemos algo y empezamos, cualquier cosa que ocurra a nuestro alrededor es suficiente para rendirnos y no volverlo a intentar. La capacidad de analizar de manera realista nuestras posibilidades es lo que construye de manera saludable nuestra autoestima. Por eso es necesario que anticipemos el puedo al quiero y nos movamos, solo por el onírico y mágico impulso del afán de superación. No queremos niños que sean perfectos, que tengan que ser perfectos, porque yo creo que una de las cosas es de que hay que enseñar a nuestros hijos a ser felices, porque no queremos cultivar la soberbia, queremos niños que se quieran y confíen en sí mismos y en su potencial, que sepan en definitiva qué hacer ellos. Dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado, cuando de pronto el hielo se rompe y uno de ellos cae al agua. La corriente interna lo desplaza unos metros por debajo de la parte helada, por lo que para salvarlo la única opción era romper la capa que lo cubría. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó, golpeó y golpeó hasta que consiguió abrir una grieta por la que se metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos minutos avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, no paraban de preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Es imposible que con esas manos lo haya logrado, es imposible, no tiene la fuerza suficiente. ¿Cómo ha podido conseguirlo? Comentaban entre ellos. Un anciano que estaba por los alrededores, al escuchar la conversación, se acercó a los bomberos. Yo sí sé cómo lo hizo. Dijo, ¿cómo? Respondieron sorprendidos. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía ser. Una gran lección de vida. Los niños, los sueños y nuestro papel en la construcción de su autoestima. A partir de dos grandes pilares nos desarrollamos y damos rienda suelta a nuestra capacidad de superación. Es decir, cuando somos pequeños, lo que los demás nos dicen no solo supone un freno o una estimulación, sino que conforma nuestra identidad y la imagen que tenemos de nosotros mismos. Como adultos, tenemos un papel principal y esencial en la construcción de la autoestima de los pequeños. Por su parte, ellos son como esponjas y absorben con facilidad aquello que observan y aquellos mensajes que les transmitimos. Todos los niños están hechos de un material delicado, inocente, quebradizo, olídico, magnífico. Son mentes burbujeantes que transforman sus juegos en sueños por crear y aspiraciones por cumplir. Cuando contemplamos a los niños, tenemos que ser conscientes de eso, de que somos sus entrenadores, los responsables de sus ensueños, de sus ganas por vivir, de su autoestima y, en definitiva, de su construcción. Como sabemos, los cuentos son una de las vías de comunicación con los niños, por excelencia, aunque también a los jóvenes y a los adultos les encanta aprender a través de los cuentos. A través de ellos, les ayudamos a comprenderse, a manejarse en el mundo, a asumir valores y crear nuestras experiencias. Este cuento transmite un mensaje que se traduce en la importancia de desarrollar una competencia indispensable para mantenernos en pie en la vida. La resiliencia. La resiliencia es esa actitud que tomamos de enfrentar las situaciones sin pensar que no podemos hacerlo. Es entendida como fortaleza, persistencia ante las adversidades y manejo del diálogo interno. ¿Cuántas veces queremos nosotros empezar a hacer algo y las voces en nuestra mente comienzan a traer referencias del pasado, de que no puedes, no lo intentaste, no pudiste, en fin, y entonces nos detenemos en el camino. Y pues eso no nos ha ayudado. Hay que empezar a ver qué es lo que nos detiene para llegar a cabo a alguna situación. Mañana lo hago, pues al rato, oh, ya tengo flojera. Bueno, mañana empiezo otra vez. Si se dan cuenta, solamente estamos posponiendo algo a lo que no queremos enfrentar. Quizás exista algún miedo o algo que nos detiene. Mensaje como el de este cuento les va a ayudar a entretejer sus alas de una manera especial y meditada. Y les apoyarán a la hora de experimentar con sus capacidades e intereses. Sobre todo, les ayudarán a desarrollar de la manera adecuada estrategias de autosugestión únicas. Y bueno, pues recuerdo también un cuentecito pequeño acerca de unas ranas que van en el campo y varias de ellas caen en un pozo. Todas están intentando salir y no, no lo logran, están cansadas, siguen brincando, siguen brincando y pues no. Y las ranas que están alrededor de ellas empiezan a gritarle. No van a poder, se van a morir, en fin, un montón de cosas. Pues todas mueren menos una. Una siguió brincando, brincando hasta que consiguió salir. Y bueno, pues todo el mundo le aplaudió y todo. Esta ranita logró salvarse porque era sorda. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer cuando suceden estas situaciones, estas oportunidades que se nos presentan. A veces el estar solos, el no estar escuchando voces al hacer, o sea, hacer caso omiso a las personas que nos dicen que no lo intentes, que no puedes, ese es el mayor obstáculo que nosotros mismos construimos para no poder hacer las cosas. Y después, pues se va confirmando con nuestra actitud. Pero, pues siempre existe, siempre existe el que puedo hacerlo, el que lo voy a lograr, el que las cosas que yo haga no es, no es para que me aplaudan, es porque sé que existe dentro de ese poder, esa fuerza y puedo lograrlo. Y pues, si hacemos oídos sordos, les aseguro que vamos a poder hacer muchas cosas. Hasta volar, ¿por qué no? ¿Cómo ves, Mari? Tan, tan. Muy bien. Anita, tienes toda la razón. Toda la razón. Me encantó todo lo que dijiste. Sobre todo eso de que siempre uno está pronosticando, no pronosticando, procrastinando, ¿cómo se dice? De que no haces las cosas. Mañana lo hago, al ratito lo hago. O no puedo hacerlo. Estoy muy cansada. No digas, no puedo, como dice Mix. No, o sea, la verdad, pretextos existen muchos, pero hubo una limitación cuando éramos pequeños. Pero bueno, siempre es momento de empezar otra vez. No culpar al pasado, sino saber qué podemos hacer en este momento, pues, para mejorar nuestro presente, nuestro futuro. Y si tú en este momento te dedicas, te pones a pensar, te vas un ratito y vas a comenzar a recordar cuántas cosas hice y nunca existió el bien, no puedo, en qué momento comencé a escuchar las demás voces. Te trepabas a los árboles, hacías piruetas en la bicicleta, en los patines, en fin, hacías un montón de cosas, eran tus aventuras y cada vez que tenías un logro, qué feliz te ponías, porque lo lograste, porque lo hiciste, porque no hubo alguien que te detuviera para que no lo hicieras. Así es, y no, ahí sí pasa de que te sientas a pensar cosas que tuviste que resolver en alguna ocasión y ahorita dices, ¿lo hubiera yo podido resolver así o no? Como que sí te vas poniendo tú mismo barreras, ¿verdad? Cuando antes no lo hacías. Sí, nos ponemos a construir muros y laberintos hasta que va a llegar un momento en que no vamos a poder salir de atrás de esas paredes que estamos construyendo, pero bueno, siempre existe la posibilidad de que sí puedo hacerlo, cualquier cosa que intentes. Mira, yo ahorita, por ejemplo, estoy súper fascinada porque yo soy fan de Patty, de verla que otra vez está haciendo sus ositos. Entonces, ella, ella ya está, ella dice, yo puedo, yo debo y lo estoy haciendo. No se ha rendido y ese es un gran ejemplo y hay que mencionarlo, ¿verdad? Ejemplos como esos son buenos, sacarlos al aire, que la gente escuche que todo es posible. Si tu mente lo piensa y lo cree, todo, todo es posible. Y muchas felicidades a mi amiga Patita aquí. Sí, los ositos hermosos. Gracias, Anita, qué amable. Pues es, 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 tú eres el ejemplo a seguir. Ahí estamos. Ahí van, ahí van. Las dos son ejemplos a seguir. Muchas felicidades. Pues muchísimas gracias, Anita. Y aquí don Raimundo te trajo de lo que estabas hablando ayer. Dice, la prueba cuádruple de lo que piensa, se dice o se hace. Y son cuatro pasos. Es la verdad. Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los interesados. Ay, qué padre. Muchas gracias. Dice que esto lo leen en los rotarios cuando empiezan, creo que las juntas o algo así. Dentro de los rotarios. La prueba cuádruple de lo que se piensa, se dice o se hace puede aplicarse provechosamente en las relaciones con los demás, tanto en el hogar como en la comunidad, en las actividades comerciales y en los asuntos nacionales e internacionales. En particular, en el mundo de los negocios y las profesiones. En cuanto a gobierno, en las propuestas de legislación y en las escuelas, en relaciones entre maestros y estudiantes. Muchas gracias, don Regundo. Aquí te guardo. Gracias por compartir esto con nosotros porque sí es muy importante saber que cualquier cosa que nuestra mente puede concebir es algo que podemos lograr. Ya también lo dijo Selide hace rato en el programa que no solamente estamos utilizando un 10%, sino que tenemos toda la capacidad del cerebro para ir creando nuevas redes neuronales y seguir haciendo, hacer. Quizás no haga las cosas como antes, pero las puedo hacer. Eso es importante. No importa cómo las hagas, pero hazlas. Eso es importante. Y también saber que hay tiempo. Que no pienses que se te está acabando el tiempo. Hay tiempo para todo y hay tiempo para volver a empezar. Y así como puedes empezar algo que dejaste de hacer hoy, lo puedes empezar mañana. Puede ser que pase un poquito más de tiempo, pero puedes volver a empezar. Siempre, siempre tenemos esa posibilidad. Muy bien, muy bien. Somos seres ilimitados. Muy bien. Pues ahora vamos a mandar saludar a la lista que tiene aquí el goldito de sus radioescuchas. Y aquí vamos también a mandar saludar a las personas que nos están escuchando. Mirna Lorela Santos, no sé si la conoces, Anita. Ay, cómo no la voy a conocer. La conozco desde hace... Desde que nació. Creo que salimos de la misma madre. Desde que nació. Antonieta Salinas. Saludos a mi hermanita. Hilda Gallardo. Anidia Monreal Smith. José R. Elvirreyes. Juan Paniagua. Jorge Mesa de la Peña. José Luis Espinoza. Nos pone buenas noches. David Barreda. Dice que ya llegó hace ratito. Gloria Ortiz. Héctor Peña. Judith Ramos. Eloisa Peña. Me encanta. Anasiri. Felicidades. Ay, mi primer hermosa. Le mando muchos besos y felicidades para sus hijos que están cumpliendo años. Mis sobre ellos. Muy bien. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias por escucharnos. A ver, muchachos, les voy a abrir los micrófonos. Por favor. Señorita, por favor. Señorita, perdón. Ok, ahí está. Yo también. Y de las de antes. Terminaron con su sección. Sí, ya, ya estamos listos. Ya mandó el, ya mandó el, ¿cómo se llama? Facebook. Facebook. El Facebook. No, 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 lo que estaban, su sección de aquí, del teatro. Ah, ok. Este. Es que soy muchismosa y les voy a contar que estaban contestando un email. A ver. ¿Verdad ustedes? Sí, estábamos. No, no estaba hablando de eso, estaba hablando de la sección del teatro. Sí, la sección del teatro. Pues, este, yo sabía de las obras de Sófocles, de Esquilo, de todas esas personalidades, este, y, pues, sabía de lo que se trataban algunas de sus obras y todo eso, pero ahora que me puse a leer mucho de lo que se decía, mucho de lo que se escribía en el teatro en ese tiempo, me di cuenta que era un teatro completamente libre y eso me impresionó mucho, completamente libre, que no había, no había censura y no había, este, asustamiento, que se asustaran de lo que, de lo que, pues, de lo que es, de lo que es la vida, en realidad. Los griegos tenían esa particularidad de no espantarse con, con nada, con ningún prejuicio anterior, ni mucho menos, este, y eso los llevó, pues, a hacer un magnífico teatro, ¿verdad? Y ellos aprovechaban todas las, las batallas y los héroes, y los héroes también que eran míticos, como hay una, hay una obra de Hércules, hay obras, pues, esa de la, de la, de Orestes, que es Ulises, que es, pues, una, a mí en el cine esa, esa película la vi como unas 500 veces, este, que, eh, hablaba de, de las aventuras de, de Ulises, eh, cuando regresa a su casa, este, nadie, fíjate, tú que eres amante de los, de los animales, Rosy, nadie lo reconoció, él tenía años que había ido por, creo que por salvar a su esposa o salvar a su familia, no me, no, no recuerdo exactamente el, pero él tenía que salvar a su familia o a alguien muy querido, eh, y tuvo que ir a hacer una bola de aventuras y se pasó años, eh, en, por eso se llama, por eso se llaman odiseas las cosas que haces, que dice, no, fue uno, fue uno, una odisea, o sea, porque él tuvo que enfrentar una bola de, una bola de peligros en, en el barco que se fue y todas, todas esas aventuras las vivió y las, las hizo, eh, y cuando regresó a su casa después de muchos años, ¿sabes quién lo reconoció? No lo reconoció su familia, no lo reconoció, ¿sabes quién lo reconoció? Su perro. Su perro, exactamente, el perro fue el único que lo reconoció. Y hablando, hablando de eso, fíjate que, en Miami, acuérdate que los perros son muy fieles, eh, ellos nunca te olvidan, nunca, a nosotros nos robaron un perro y duró perdido como seis años, y trabajando yo en la aduana, fui a buscar un mecánico que me habían dicho que era muy bueno para que nos arreglara los carros, no sé si los mantuviera, y llegué y vi al perro, y entonces me dijo el muchacho, no se acerque Rosita, yo salgo, dijo, el perro es muy bravo, le dije, el perro no me hace nada, ese es mi perro, y brinqué la cerca así, y efectivamente el perro me reconoció, dijo, a mí me lo regalaron, le dije, a mí me lo robaron. Así es. Los perros nunca, nunca lo olvidan. Así es. Pero lo que te iba a decir era… Pues ahí queda eso desde los griegos. Sí, entonces desde esa era, esa época, sí. Así es. Fíjate que en Miami un enjambre de abejas, este, lo tenía, estaba escondido en un lugar, y picó a las personas que estaban ahí, pero picó al perro y el perro falleció. Dice que él fue en Florida, dice que su dueño tuvo que ser hospitalizado tras sufrir cerca de un centenar de picaduras. Cuando te pican las avispas o las abejas, cuando son muchas te da calentura. Sí. Y luego muchas veces ya sabes que… No, pero no son tan… El problema de las abejas estas asesinas, según tengo entendido, al atacar una de las abejas a una persona o a un animal o lo que sea, despiden un olor. Y traen a las demás. Y entonces, y las demás saben que esa abeja… Está en peligro. Está en peligro o está picando a alguien por alguna razón y se dejan ir todas. Se dejan ir y son persistentes. Entonces, no se van hasta que… No se vencen. Sí, no es fácilmente. Son como 10, 15 minutos. Si te metes a un estanque de agua o todo, ahí van a estar afuerito. O sea, esperando que… Te van a esperar que saquen la cabeza. Para llegar, sí. Así son. Fíjate que en una ocasión mi hijo, Peter, vio que una tortuga estaba llena de abejas y la fue a rescatar. Ay, no sabes cómo le fue. No, pobrecito. Me lo tuve que llevar al hospital. Sí, han de haber sido abejas asesinas porque las otras… Las otras abejas… Yo no sé, eso sí, yo no sé si las asesinas también se mueren. Porque una abeja cuando pica… Se muere. Se muere. O sea, que nomás te pican en el momento en que se sientan que estás… Que está en peligro su comunidad, digamos, su panal o lo que sea. Es cuando ellas se atreven a sacrificarse, ¿verdad? Pero por eso no atacan tan fácilmente porque saben bien que se van a morir. Y dicen que cuando anda la abeja así rondando por tu casa o algo se siente muy mal, le falta dulce. Y te sugieren que hagas tantita agua con azúcar y se las pongas así y ya se vuelve a levantar y se va. No tienes que atacarlas porque si se mueren las abejas nos vamos a morir nosotros. Son esas abejas a complicarlo todo. Pero la abeja en realidad es… Y lo decíamos hace unos días que… Es la vida de los humanos. Son vida. Ellas son las que se encargan de polinizar para que tengamos comida, para que tengamos verduras, para que tengamos todo, digo, frutas y todo eso. Ellas se encargan de la polinización de las flores, se encargan de darnos miel, de darnos azúcar, de darnos, perdón, cera, de muchas cosas que se aprovechan y de otras cosas que se sacan de la miel, ¿cómo se llama eso? La abeja reina que crea una sustancia especial que sirve para la piel y para muchas cosas, para el pelo, para el nacimiento del pelo creo también. Pero, ¿quién dijo que si…? A ver, ¿cómo se llama? La jalea real y el proponio. A ver, si nos puedes decir algo más, ¿quién es, Patita o Anita? Pati. Patita. Patita. La jalea real es eso, precisamente ella es la que se alimenta de esa sustancia especial y esa es muy benéfica, de hecho hubo un tiempo en que la usaron en la cosmética y quitaba hasta arrugas. Sí. Y el proponio es, creo, un antibiótico que tienen ellas en su panal para evitar infecciones. Exactamente, exactamente. O sea, ese nivelito es muy valioso, es demasiado valioso y pues hay que cuidarlas. Alguien dijo que si se eliminábamos a las abejas en tres años nos íbamos nosotros, ¿verdad? Algo así. Así es. Así es. Mejor no irnos. Mejor no. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es irnos al corte y regresamos. Ya regresamos con La Noche es Tuya en Estéreo 91 y Arcanaza Público. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. Zéreo 91. X-H-N-O-E-F-N-E-F-M-E-F-M-E-F-M-E-F-M-E. Elecciones 2019. Con tu participación, Tamaulipas decide. ¿Sabías que este año en Tamaulipas habrá elección de diputadas y diputados? El domingo 2 de junio, acude a tu casilla y en compañía de tu familia, demuestra que con tu voto, Tamaulipas decide. Recuerda que tu voto debe ser libre, secreto y razonado. Es tu responsabilidad ciudadana. ¡Participa! En Tamaulipas todos hacemos la democracia, todos somos IETAM. El desabasto de gasolina nos ha dejado una gran lección. No podemos depender tanto de ella. Y además cada vez nos sale más cara. Tenemos que hacer algo diferente. Otros países ya están apostando por energías alternativas y México no se puede quedar atrás. Por eso le decimos al presidente que para evitar otra crisis y echar a andar una gran estrategia nacional de energías limpias y renovables, aquí están nuestros votos. Movimiento Ciudadano. Cuando pienso en Tamaulipas, vienen a mi cabeza un montón de cosas. Recuerdo aquellos días tristes en los que dejamos de creer. Por suerte, los tamaulitecos somos fuertes y los sueños nunca se apagan. Nunca. La atención médica y la ayuda alimentaria han mejorado. Los jóvenes tienen más oportunidades. La seguridad y la confianza han vuelto a nuestras familias. Cada vez hay más razones para creer. Este es el Tamaulipas que quiero. Acción Nacional. El cambio hacia adelante. Propaganda dirigida a los militantes del PAN. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tenga sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, vea al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. La magia de la noche es vida. Continuamos. Les quiero recordar que mañana todavía está, continuamos con la Semana de Educación Financiera del Consulado. Y mañana a las 9 de la mañana habrá una sesión informativa incubadora de negocios para jóvenes. A las 10 van a cruzar las transferencias de dinero a México, como así es, a las 10. Y esto lo va a dar el señor Roberto Sandoval. Y después tenemos créditos hipotecarios, deudas y embargos a las 11 de la mañana. Lo va a dar este taller, el Neighbor Works Laredo. Y a las 3 de la tarde, orientación en temas de impuestos en la Unión Americana por Vita Program. Está Ania Ortiz a las 3. Entonces, todo el día mañana va a haber sesiones ahí en el consulado, si gustan asistir, a la Semana de Educación Financiera. De 9 de la mañana y la última empieza a las 3. Muy interesantes. Así es que ahí los esperamos. Perfecto. Perfecto. Y el jueves, recuerden que ahí en los outlets van a estar desde las 11 de la mañana con diferentes representantes de instituciones financieras y aliados comunitarios para atender sus preguntas en lo que es educación financiera sin fronteras. Ahorre, invierta y emprendente. De 11 a 12. Muy interesante. Sí, sí, es interesante. Esta es la famosísima Semana de Educación Financiera para los mexicanos, se está dedicando en Estados Unidos. Muy bien. Excelente. Pues muy buenos temas. Muchas gracias a todos por todos sus temas. Muy interesantes. Muchas gracias por la del desodorante, Ernesto Vez. Le dejamos tarea a Patita y nos hizo la tarea. Sí, claro que sí. Muy interesante. Y pues ya vamos a buscar esa piedra alumbre. Ah, la piedra alumbre. A ver si sí, a ver si me funciona. Yo pienso que también depende del humor. Sí, pero la que usas para desodorante no es igual. O sí. Porque hay una sí que, o sea, es un poco más grande. Son diferentes. Sí, es la misma. Mi titita. No, no es, no le pone. O sea, nomás, nomás le da, que no tenga picos. Sí, que no tenga. Entonces sí, sirve también para depilar, pero este, redondita ahí. O sea, además, como se deshace con el agua, le puede uno dar forma. Me quedé pensando y a poco también a la hora que estás usando el restaurante te haces esas limpias que hacían antes con esas piedras. No, a mí me tocó que me barrieran para ver qué me había asustado. Sí, no, yo estuvo de moda eso que te, con eso te barrían y luego la prendían y se derretía. Y entonces a la hora que se derretía. Que daba la imagen, ¿verdad? Te daba la imagen de lo que te estaba haciendo daño o te había asustado. ¿No sabía? Ah, dale. Sí, va a salir un limón. ¿Mandé? Va a salir un limón en mi clima. Un limón. Sí, y tú veías ahí, ay no, si se parece, mira, y tiene así. Qué cosas, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo estamos recomendando para que se use en lugar de desodorante. ¿En lugar? Sí, lo usas como desodorante. Exactamente. Hay en el HIV unas bien redonditas, bien padres, que hasta se ven monas ahí, se pueden hasta parecer una piedra para adivinar. Sí, porque tienen que estar lisitas. La que te van a vender en la hierbería es una piedra así, te va a lastimar en el HIV. ¿Piedra alumbre? Sí, nosotros teníamos un amigo que olía muy curioso sus axilas. Y le decían, oye, ponte desodorante, hombre. Y decía, no, pues si me pongo el varón dandy. Sí, pero yo creo que el varón ya hace días que se te petateó. Muy bien, pues vamos a empezar a despedirnos, Patita. Buenas noches. Que descansen, que pasen muy buenas noches y pues mañana los esperamos a las ocho en punto. Y buenas noches a mis compañeros. Gracias, Pati, buenas noches. Buenas noches, Rosy. Buenas noches y un placer haber estado aquí y que el público se quedó con nosotros. Le esperamos mañana a la misma hora, ocho de la noche, en este su programa, la noche es tuya. Muchas gracias, Ernesto. Buenas noches, buenas noches al auditorio y a mis compañeros. Muy buen, muy buen programa, me gustó mucho. Muchas gracias, buenas noches. Y despedimos desde aquí al señor Castro, que nos va escuchando. Muchas gracias, señor Castro. Teto, gracias. Muchas gracias por lanzarnos al aire. Y bueno, buenas noches a todos de parte mía. Y paso el micrófono a Anita. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este maravilloso programa de la noche es tuya. Recuerden, mañana los esperamos. Antes de irse a dormir, reflexionen sobre esto. Si todo lo tomas personal, vivirás ofendido la mayor parte de tu vida. Recuerda que las personas no te hacen cosas. Las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o no. Yo soy Ana Ciri Santos. Los espero mañana y que pasen muy buenas noches. ¡Feliz viaje, Artudito! ¡Bye! ¡Teto, bye! ¡Todos, bye! ¡Ja, ja, ja, ja! La noche es tuya Estéreo noventa yuno Noventa yuno punto tres Una buena costumbre en radio Radio X H N O E FM Noventa yuno punto tres Estéreo noventa yuno Con cincuenta mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número tres mil ciento cincuenta yuno